Bueno, y estamos en vivo en un nuevo episodio de nuestro podcast Píxeles Rotos. En esta oportunidad tenemos unos grandísimos invitados. Nos acompañan el fabuloso Kid BG y la fabulosa pequeña Pony. ¿Cómo están, señores? Hola. ¿Cómo está todo por allá, señores? Lluviendo. Lluvioso. Fresco. También por aquí en Colombia está lloviendo un montón, lo cual me fastidia bastante porque yo me voy caminando al trabajo, básicamente, y entonces, carajos, güey, pucha, o sea, me mojo hasta el tuétano cada vez que voy y vengo y yo pues típicamente salgo un poco tarde del trabajo, entonces siempre salgo con mi subinica que no sirve para nada y me mojo todo como un idiota, pero bueno, ahí vamos. Oye, pues igual y Culiacán y Colombia son colindantes, no sabíamos, es la misma nube. Exactamente, por lo menos es la misma nube. Bueno, pequeña Pony, bienvenida, eres una invitada muy especial a este podcast porque al Kid ya lo habíamos tenido en este podcast y ya digamos que... Sí, yo ya soy viejo, ya qué importante. Ya es parte de la casa, ya dirán, ¿qué es lo novedoso de este podcast? ¿Para qué carajos veo esta cosa? Dirán los suscriptores y bueno, la idea es que tú también estás aquí. Me pareció muy gracioso que cuando yo le dije a Kid, oye, invítate a la Pequeño Pony a ver para que cotorremos un rato, me dice, pero si la Pequeño Pony no es gamer, ¿para qué me quieren aquí? Es lo que yo decía también, pero aquí estoy, les voy a dar amor. Bueno, muy bienvenida, muy bienvenida a Pequeño Pony. Kid. Gracias. Como les había mencionado al principio, la idea de este podcast es hacerles una pequeña entrevista, la idea es cotorrear un poquito. También les había mencionado que el objetivo de este podcast también es hablar del tema de noticias y ese tipo de cosas, pero la idea también es conocer un poco a la gente que yo por lo menos me trato o que reconozco de YouTube como Kid, que desde hace algún tiempo lo vengo siguiendo en Twitter, y ese tipo de cosas, y conocer un poquito más de su vida personal. Yo creo que Kid ya habrá hecho 400 mil entrevistas de este estilo, pero esperamos aquí darle un giro más amigable, más chévere, más interesante. En realidad no, es la primera vez que nos entrevistamos juntos. De hecho. Y no nos hemos puesto de acuerdo en nada, debemos haber hecho un cuestionario. Mejor aún, mejor aún, porque esto va a ser un programa tipo concursos de esos. Ustedes no han visto el programa tipo concursos que le preguntan a la novia como, ¿y qué hace enojar a tu novio? Y entonces los dos tienen que responder algo similar como para que ganen. Sí, sí. ¿Quién se conoce más? Exactamente, es algo así. Bueno, entonces, esa es un poquito la idea. Kid, hablamos hace unas tres semanas, hablamos de tu experiencia en el E3. Estuviste tú viajando, no sé qué. Una cosa que te pregunté, bueno, ¿llevaste a la pequeño pony? Y me dijiste no. Y yo, ¿por qué? Tiene que acompañar los señores. No, mentiras, fue porque yo me confundí de algo que vi básicamente en Twitter. Estuviste en el E3, un viaje súper interesante. Hablamos muchas cosas, pero nos quedaron muchas cosas por hablar y que quería hablar contigo. Pero, principalmente, una de las cosas que nos pasó, creo yo, que fue muy interesante, fue ese primer stream que hicimos tú y yo. ¿Te acuerdas? El de, ¿cómo se llama esta cosa? Battlefront. Battlefront, exactamente. Cuando estuvimos hablando de Battlefront, yo no sé por qué salió el tema, tal vez estaba en tu chat o algo así. Que dijeron, que dijeron, no, saludos al abogado. Y el kid fue como, what the fuck. O sea, el Dino es abogado, qué mierda, ¿cómo así? Sí, es abogado. Ya tenemos quien nos case. Ah, por supuesto que sí. Ah, bueno, pues, puedes usar el papeleo, ¿sí? Para un notario. El notario es el que realmente te casa, pero el papeleo es fácil. Acuérdense que el contrato del matrimonio es un contrato como cualquier otro. Así que sí. Entonces, me sorprendió mucho porque, la verdad, de todas las chocoaventuras que hemos tenido, cruces en Twitter, yo pensé que era algo más o menos conocido de que yo era abogado. Entonces, me pareció súper curioso. Y bueno, así te enteraste tú, que fue algo que me pareció muy interesante. Pero, por lo menos, yo nunca supe, ¿tú a qué te dedicas? Eh, a ser feliz. No, no. No. Ah. En realidad... Sí, eso suena muy gay, güey. Lo sé. Perdón. Es que está frío el café. Soy analista de requerimientos, güey. Suena aburridísimo. Lo sé. Es aburridísimo. No sé si tanto como las leyes, pero ahí se tiran. Reviso documentos. Muchos documentos de desarrollo de software. Ah, miren, queremos que hagan un software así. Y a ver, pásaselo al kit. Y ahí lo estoy revisando. Esto está bien. Esto está mal. ¿Qué más quiere? No, eso no se puede. Eso sí se puede. Le va a costar tanto. Tenga, bye. Ah, bueno. Pero por lo menos eso es algo relacionado con el mundo tecnológico o algo, pues, por lo menos interesante. Imagínate un abogado viendo el fucking contrato de el banco con si se quien cita o no. Eso sí es para ti. O sea, para tirarse de un quinto piso. Para alguien que, digamos, no tengo una personalidad como tan espontánea y ese tipo de cosas. Sí, claro, te tiras de cabeza. Sí, claro, te tiras de cabeza. Así es. Así que eres analista, pero ¿tu día a día cómo es? Es decir, porque yo veo que dedicas mucho tiempo al canal. La verdad es algo que me sorprende bastante. La opinión mañanera sale prácticamente todos los días. A mí también me sorprende. Y no sé a qué horas haces esas pocas cosas, Dios mío. Porque es que, de verdad, yo tengo una teoría y es que tú típicamente sales en tus videos de la opinión mañanera con una camiseta de Zelda recientemente, ¿no? Sí. No, bueno, la camisa es reciente, pero que sea de Zelda ya tiene como cuatro o cinco años. Tiene que ser de Zelda. Ah, ¿ah, sí? ¿Tiene que ser de Zelda? Sí. Ok. Pero esta es de Zelda Breath of the Wild, ¿no? Sí, sí. Ahorita sí. Entonces yo dije, ¿será que el kit se encierra toda una mañana, un domingo, y grabará toda esta vaina y experimentará con una bola de cristal? Y dirá, bueno, es que esto va a pasar esta semana o algo así, no sé. Y nada más público de los que le atino, ¿no? Y es viviente. Con su bola de cristal ahí yo digo, pues, pucha, o sea, impresionante. No, eso es algo para reconocer de verdad el empeño que le colocas al canal y, pues, pucha, y digamos la seriedad con los streams, con los horarios, todo eso es bien, es bien, es bien, o sea, se nota mucho el esfuerzo. Yo, pues, pucha, a veces ni puedo hacer este tipo de cosas. Y de hecho hay una persona que me ayuda con esto, no lo hago yo solo, afortunadamente, y gracias a él es que, digamos, hemos podido este año hacer un poquito más de cosas. Pero entonces, muy chévere, muy chévere que le dediques tiempo al canal. Bueno, y ahora la pregunta es para ti, Pequeño Pony. Para empezar, yo quiero saber de dónde salió lo de Pequeño Pony. ¿Cuenta la leyenda? Cuenta la leyenda fue en la universidad. Había un, ok, yo no juego a nada, pero en la universidad hubo un torneo de Counter Strike. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a entrar. Este, entré, pero era la única mujer. Y dije, bueno, no quiero, quiero que se vea que soy mujer. Y pues a mí siempre me han gustado los ponis, el arco iris y todo eso. Este, la magia de la amistad. Y ya, por eso, escogí Pequeño Pony. Y desde la universidad fue cuando me empezaron a decir Pequeño Pony. Oye, qué curioso. ¿Y ella? ¿Sabes qué es el problema aquí? Que en realidad el nick es, el nick de ella es el Pequeño Pony. No, la Pequeña Pony. Ah, interesante. Entonces todo el mundo se queda, ok. Interesante, eso sí, yo tenía esa duda, pero bueno, listo, anotado para la próxima. Sí, sí. Pequeño Pony, la verdad, la verdad, te voy a decir una cosa. Para mí tiene todo el sentido del mundo porque de aquí entre nos, tú eres una de las personas más kawaii que he visto últimamente en los YouTubes. De todo se ríe. Por lo menos, ahorita las personas que están viendo el stream en vivo y que van a ver la versión en video, yo tengo de fondo pues el stream que ustedes hicieron de Unravel 2 y la verdad, súper kawaii, súper cute. Cada vez que alguien donaba alguna cosa y tú hacías como un emote de corazón, yo dije, no, por Dios, qué es esta cosa tan bella, por el amor de Dios. Dan amor y yo respondo con amor. Así es, eso está muy bien, hay que dar para recibir también, a ver, a ver, no siempre. Súper interesante entonces ese tema, pequeño Pony, aunque yo no te creo que seas tan ajena a los temas de los videojuegos, por una razón, y es que tienes, al parecer, según lo que he observado en los streams en los que has participado, que no es únicamente este, sino cuál fue el otro que vi que estabas tú. ¿Overcook? Tal vez Overcook. Rayman fue el otro que vi, de Rayman. Y según veo, pues tienes unas habilidades, o sea, un set de habilidades mínimas como para por lo menos controlar los personajes y ese tipo de cosas, ¿no? No todo el mundo tiene eso. Bueno, es que sí jugué un tiempo, pero digamos que la vida, las tareas, este, como que hubo un tiempo que sí jugaba mucho, luego me dediqué más a manualidades y fui dejando los videojuegos. Digamos que me volví a reencontrar con los videojuegos cuando conocí al hombre. Uy, hombre, eso es uno súper comprometedor. Bueno, vamos a ir preparando el contrato de matrimonio, muchas gracias. Dejad unos días y vamos y agendamos tu mensaje. Voy llenando todas las líneas, déjalas de firma en blanco nada más. Yo lo digo porque, por ejemplo, viendo el stream de Unravel 2, yo hice una reseña del stream, perdón, de Unravel 2, y una de las cosas que la gente me mencionó y que yo mencioné en la reseña que me pareció súper chistoso, es que el juego tiene como más o menos, la idea es que tú lo juegas con alguien más, ¿no? Es como la forma que debería ser jugado, ¿no? Es cuando yo lo transmitía en los streams. La gente me decía, no, pero qué triste, ¿por qué eres tan forever alone, maldita sea? O sea, tú solo jugando esa cosa. O sea, me estás deprimiendo, Dino, por favor, no me deprimas. Y lloraron. Y lloraron. Y entonces yo estaba pensando, yo dije, bueno, eso bien puede ser cierto, pero una cosa que también es cierta es que hay que tener una paciencia importante para jugar este tipo de juegos con alguien más, ¿no? Sí. Sí, sí, pues, trabajo en equipo. Alguien así súper, ¿cómo te digo? Aquí le dicen tronco. Alguien que no es particularmente hábil en alguna tarea. Es tronco, maleta o algo así. Uno con un tronco ahí con una maleta jugando con uno. Yo creo que básicamente yo entro en un estado de ira e intenso dolor intentando hacer lo que yo creo que deberían estar haciendo. Yo me río porque cada vez que la pequeña pone y se equivoca, dice alguna cosa como que, ay, ya me equivoqué. Y ya en un Ravel se puede ver, cuando yo me equivocaba, ya le decía, ay, cárgame tú, ya. Tú y yo te sigo. Pero sí, yo por lo menos veo que el pequeño pony por lo menos tiene alguna habilidad básica para el tema de los videojuegos. Yo tuve hace un tiempo una novia que, de hecho, mira, el 90% de las novias que yo he tenido, va a sonar como que he tenido como 100 novias. O sea, 90 de 100 novias que he tenido. Pero las que he tenido, la mayoría, pues, no son videojugadoras. Pero fíjate, una lección que yo tuve de buen diseño de videojuegos fue la siguiente y es, tenía una que era particularmente poco interesada en el tema de los videojuegos. O sea, de verdad, y luego les cuento cuál es mi experiencia actual, pero esta persona, de verdad, del tema de los videojuegos, era extremadamente ajena a ella. Y una vez le dio curiosidad. Le dijo, oye, ¿y qué son todas estas cosas porquerías esas que tienes allá que te la pasas jugando? Y yo dije, bueno, ¿quieres mirar? Y entonces yo le dije, ¿qué videojuego recuerdas tú en tu infancia? ¿Qué videojuego? Y me dijo ella, ¿qué videojuego? El monito este que salta, el que es, el que es, ¿cómo se llama? El que es como rojito, que no sé qué. Yo, ese es Mario Bros. ¿Cuál Mario Bros? Entonces me dice, no, uno que son un poco bloquecitos, sino que, ah, bueno, Mario Bros. 1, ese es el que conoces, listo. Y entonces se lo puse, porque lo tenía, se lo puse y le dije, bueno, inténtalo, a ver cómo te va. Tomó el control y para que veas que logró, o sea, ir a la derecha, bien, saltar los primeros obstáculos, bien, y el primer hueco hasta ahí llegó. Que son como 40 segundos. Sí, pero luego yo le dije, no, mira, es que para cruzar los huecos necesitas tener impulso. Y el impulso lo tomas corriendo, ¿no? Y hay un botón para correr que es ese botón. Entonces dijo, listo, ya entendí. Entonces ahí lo intentó nuevamente y ahí lo logró. Y pasó un par de mundos, ella sola, sin ningún tipo de ayuda. Y yo dije, esto es un buen diseño. O sea, esto es un videojuego que cualquier persona puede tomar, entender rápidamente y jugar. O sea, es un verdadero logro que hay que reconocerle a Nintendo, que es muy bueno en ese tipo de cosas. Sí, sí. A mí no me pongan a jugar esos juegos modernos que tienes que controlar con un joystick, la cámara, y con el otro caminar, porque ahí sí me pierdo. Estás como Arturo que dice que los juegos de primera persona, esos de balitas, lo marean. A mí también. ¿Qué estás jugando la otra vez, Pony? Que tenías que mover al mono y también la cámara. Ay, pues, muchos son así ahora. Por eso me gustó un Ravel, porque nomás caminas y caminas y se mueve solo todo. Pero al principio jugamos algo, no me acuerdo qué era, que ella tenía que mover también la cámara. Y es que primero caminaba, luego se paraba y luego movía la cámara. Y luego caminaba otro tantito, se paraba y movía la cámara. Sí, ya después entendimos y ya pues empezamos a jugar un Ravel, que es en 2D, Rayman, que es en 2D, Stardew Valley, que es en 2D, y Just Dance, que ni siquiera tiene Ds. O sea, lo tuyo, Pony, son los plataformeros en dos dimensiones. Eso es lo tuyo. Así es. Ahí me quedé. Estamos jugando Zelda también, al InBeach and Worlds. Nada más tenemos 3 años jugándolo. Ah, bueno. 3 años. Pero bueno, por lo menos ella tiene que mover la cámara o sí. No, ese se ve desde arriba. Bueno, entonces la clave es que no tenga que moverse la cámara y ya Pony está perfectamente acoplada. Ajá, solo un joystick. Para eso me trabajo un hemisferio nomás. Eh, jajajaja. Bueno, Pony, ¿y tú a qué te dedicas? Ah, yo, bueno, estudié informática, soy licenciada en informática, pero me dedico a la, el área de operaciones de una empresa de logística. ¿Cómo hacer que un paquete llegue de punto A a punto B? Nice. Eso suena, eso es súper complicado, hasta donde tengo yo entendido. Sí, sí lo es. O sea, el tema de la logística puede ser uno de los temas más complicados que hay en este, pues en este tipo de negocios, porque requiere que muchas partes móviles se engranen para efectos de que todo salga bien y eso requiere cierta habilidad y cierto esfuerzo, ¿no? Sí, cierto estrés. Yo me imagino a la gente de logística, yo tengo un amigo mío que trabajó en Marsk, ¿cómo se llama Marsk? ¿Qué es esta cosa de transatlántica? Esa que tú ves los containers en los, en los, ¿cómo se llama? En los, en los, en los barcos. Ajá. Es una cosa como de Noruega, yo no tengo ni idea. El tipo trabajaba para esa empresa y mira, el tipo vivía en un estado constante de estrés. Ese tipo sí se iba, o sea, sí se iba a tirar un quinto piezo en cualquier momento. Es muy estresante, pero bueno, yo no soy tan transatlántico, este, es más nacional y bueno, más que nada estatal, pero, pues sí, tiene su chiste. Obviamente, no, claramente es así y yo me imagino a la gente que trabaja en logística, yo siempre me la imagino tú como este, este tipo de, ¿el náufrago? Tom Cruise, no, Tom Hanks. Tom Hanks, sí, Tom Hanks, ¿ustedes no se acuerdan del náufrago? Que el tipo era como todo paranoico y todo tenía que ser como en el segundo minuto, centésima de segundo, porque si no, todo se atrasaba y todo se volvía mierda, ¿no? Sí, así es. Así me imagino a Pony diciéndole a, bueno, vamos a salir a comer, bueno, son las ocho, en cinco minutos quiero que estés listo en la puerta. No, no, ¿sabes qué? Es bien padre que, que sí, pero, pero, mi, tenemos un tema ahí porque aquí en México es normal decir nos vamos a las siete y media y llegar a las ocho y es normal y a nosotros nos dicen tenemos que ir a las siete y media y más o menos me dimos, bueno, está como a quince minutos, nos vamos a las siete y quince y llegamos a las siete y media y llegamos y no hay nadie. De hecho, tenemos una pareja de amigos nada más que llegamos o ya están ellos o llegan a la pura hora y son los puntuales. Todos los demás son un desastre, todos, todos, todos. Y terminamos, hubo unos amigos que hace poco fuimos a escenar y llegaron una hora y media tarde, una hora y media tarde. Yo creo, yo creo que eso es, eso es muy autóctono, o sea, del latinoamericano. Ajá. Porque aquí también es igual, aquí también es igual, es impresionante. Yo, yo personalmente soy una persona muy cumplida y es, y es, no sé de dónde saqué esa vaina, yo, o bueno, otra cosa que se sabe, Kit, que tal vez Pony no sepa, yo estuve en la Armada, en la Armada Nacional de Colombia y no sé, tal vez de ahí se me pegó que tenía que ser, que ser, ¿cómo se llama? Ser puntual y ese tipo de cosas y bueno, yo soy muy puntual por lo general, tiene que pasar algo muy raro para que no lo sea y nos pasa exactamente lo mismo y es que yo corro y corro y corro y corro y corro para llegar a tiempo, a lo que sea y nadie llega a tiempo. Entonces uno también se acostumbra y uno dice, bueno, si es a las ocho, realmente eso quiere decir es a las nueve. Ajá. Y nueve para como ir llegando y pero realmente la cosa empieza como a las nueve y media. Sí, sí. Y hasta está mal llegar temprano. Bueno, está mal llegar media hora temprano. Sí, sí, eso estamos completamente de acuerdo. Llegar a las horas, a una si te dicen, no, es que apenas estamos arreglando, si era las siete, son las siete, dos, como que apenas estamos arreglando. Sí, sí. Eso está como, no han visto ese meme de una persona que le escribe a la otra, ya está listo y la otra escribe, ya estoy en la puerta y está como acostado en pijama, arropado. Sí, así somos, así somos los, bueno, no sé, por lo menos de lo que yo conozco de los latinoamericanos con los que he tenido la oportunidad de partir, la gran mayoría son muy incumplidos y bueno, eso a veces me saca un poquito de quicio, pero para las cosas que son como para cotorrear y eso, bueno, no tanto, pero, pero, ajá. Oscar Wilde decía una frase muy buena que me encanta refugiarme en ella que dice que, ¿cómo era? La impuntual, no, ser puntual es un desperdicio porque no hay nadie ahí para agradecértelo. eso está bueno, eso está excelente, men. Sí, es lo que pasa. Oye, dinos, pregúntale en el chat que sí que es un contrato. Un contrato es un documento a través del cual se expresa un deber o una obligación vinculante para las partes a través de la cual se obligan a hacer algo, a dar algo o a dejar de hacer algo. Ok. Eso es un contrato. No, oye, ajá, dime. Pero vas a decir, no, pero seguro el Código Civil Mexicano. No, tranquilo, muchachos, tranquilo, nada, Código Civil. Te lo voy a pasar al final del chat. Está bien. Bueno, y ese tema de la puntualidad, volviendo a eso, ¿saben? Es más grave aún cuando uno está planeando algo que requiere puntualidad. Yo, por ejemplo, a final del año pasado le organizé a mi novia una fiesta sorpresa y créanme que parí o sea, parí súper cabrón porque obviamente la gente no es cumplida y la idea es que cuando llegue la persona pues todo el mundo salte y diga sorpresa o alguna cosa así y entonces, pues diablo, ya nadie, o sea, nadie estaba listo, nadie llegaba y el tema era en mi departamento y obviamente pues mi novia no tenía ni idea de qué carajo estaba pasando pero obviamente entonces me tocó usar tácticas inesperadas de evasión así como uy, ven, no tenemos que ir al supermercado, creo que sí tenemos que ir al supermercado, vamos a comprar una olla para poder hacer eso, o sea, es tremendo, es tremendo, sistema de la puntualidad es tremendo, pero bueno, ustedes entienden en eso por lo menos, sí, 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 creo que por eso nos caemos bien, no nos hemos matado todavía, eso es importante porque eso he notado que da para más de una pelea, por decir algo, bueno chicos, entonces, poneme, tú eres ingeniera informática, ¿verdad? licenciada, fue la licenciatura, ok, licenciatura, licenciatura de informática, ok, y eso yo creo que aquí en Colombia no me suena que haya, que hay como ingeniería de sistemas, ese tipo de cosas, pero no sé exactamente cómo es la cosa, pues tengo varios amigos ingenieros de sistemas, y tú, ¿qué fue lo que estudiaste? licenciatura en sistemas, o sea, ingeniería de sistemas, o no, no, licenciatura, había otra que de ingeniería, pero es, o sea, sí, pero no, o sea, es como ingeniería, pero sin tirar código, eso sí, es como un poco extraño, pero es una carrera profesional, sí, claro, por eso, sí, sí, bueno, aquí, por eso, licenciado, es lo que yo entiendo que el licenciado es alguien profesional, pero lo que no entiendo es las pequeñas diferencias, aquí hay como ingeniería de sistemas, y pare de contar, o sea, no hay, no hay como otro estado de la ingeniería, así, pero entonces los dos realmente hacen algo muy similar, o sea, ¿se conocieron la universidad o qué, o qué, cómo fue la cosa? Ay, hijo, uy, este, no, somos de generaciones distintas, ah, sí, ¿cuántos años se llevan? ¿Cuántos años tienes tú, Kit? Venga, o sea, no puedes ser más viejo que yo, Kit, sí, tal vez sí, tengo 34, ah, por eso estamos, estamos, yo tengo 33, estamos en la misma edad prácticamente, prácticamente, hasta, eh, la semana que entra, te llevo un año de diferencia, o sea, eh, próximo año, eh, perdón, la próxima semana cumples años, sí, o sea, eres del, 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 eres del signo zodiacal cáncer, sí, 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 está bien, está bien, y tú, pequeño, no, no, pero, no, no, ¿cuántos años eres, pequeño, 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 yo, 27, ah, bueno, pero eso no está tan grave, ya, ya me iba, ya estaba a punto de levantar el teléfono, iba a decir, toca llamar a la policía, toca hacer algún tipo de denuncia, denuncia penal o algo así, no, 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 ya no es necesario, ya no es necesario, es que, la que sí era necesario, es que, empezamos, empezamos cuando yo tenía 20, un momento, alarma, abierta roja, abierta roja, no, aquí en México, uno ya es legal a los 18, a ver, un momento, ¿qué quiere decir uno ya es legal? es que, no, no, estoy sacando cuentas, pero, a ver, si a ella la conocí en el 2010, hace 8 años, hace 8 años, no, sí, ya tenía 20, ya, ya, siempre fue legal, qué bueno, o sea, tú tenías, cuando ustedes se conocieron, Keith tenía 26, y Pony tenía 20, no, yo tenía 27, no, la pequeña Pony tenía, sí, sí, tenía 20 de ella, así es, ahí están diciendo en el chat que te van a ir a buscar el FBI, no sé qué, cálmense señores del chat, por favor, no vayan a mandarle a un SWAT team a la casa de Keith, todo fue legal, todo fue absolutamente legal, me parece, me parece perfecto, eh, sí, no es tan grave, eh, volviendo al, al tema de tu, de tu, ¿cómo se llama?, de tu signo zodiacal, eh, Keith, eh, yo también soy de cáncer, yo cumplí años el 9 de julio, recuerdo, te envío un pastel, así es, felicidades, apresadísimas, muy agradecido, muy agradecido, la verdad es que fue un cumpleaños bien, bien chévere, hicimos un stream, eh, en el cual, pues participaron, eh, algunos de los seguidores, nos cotorreamos un rato, nos reímos un rato, y bueno, fue un muy buen rato, pero te quiero contar una cosa de la que no me gusta, ser cáncer, y a ver si es lo mismo que yo, a ver si es lo mismo que yo, empecemos, empecemos por lo principal, y es que, sí, yo no creo en nada de esa mierda de los signos zodiacales, ni nada, o sea, me vale verga, eh, pero lo que más me genera, escocior de ser cáncer, es que, en caballeros del zodiacos, ¡claro! ¡wey! Por supuesto, nos tocó el peor caballero, exactamente, o sea, what the fuck with that, o sea, ¿qué mierda es eso? O sea, porque, eh, ok, o sea, el caballero de cáncer, conceptualmente, eh, es un, es un caballero, más cara a la muerte, es un caballero bien interesante, porque es que, es como todo, eso es lo único que es bien malo, malo, o sea, que es, que es de los que no son ahí como medio ahí, aguastibias, eh, y bueno, no, este es uno de los verdaderos malos, malos, y el tipo en la casa, tiene una, un hueco que lo lleva a uno en el infierno, y cosas interesantes, y, puede ir y volver del infierno cuando se le pegue la gana, además, además, y te voy a decir otra cosa, eh, yo tengo, yo tengo, ascendencia italiana, y el tipo es de Italia, ¿no? Ya vas. Eh, entonces yo dije, no, este tipo es la verga, Dios mío, pero aún no va a ver la serie, y dice, este pusilánime, maldita sea, porque, me tocó este caballero, o sea, no quiero ni decir cuál es mi signo, maldición. Ajá, exacto, ya, cuando empezaron a hablar de los caballeros, o sea, que tú qué signo eres, ya sabías que valías madre. Luego dicen que, que con Manigoldo, de, este, ¿cómo se llama? Se incellan los cambas, dice que Manigoldo sí está bien rifado, pero yo no he visto los cambas, entonces, sí, les voy a creer que, que el cáncer anterior a Máscara de la Muerte era bien chilo, pero, no me tocó, pues eso es lo único que tenemos a nuestro favor, porque la verdad no tenemos nada más a nuestro favor, y aparte yo me vi, yo le perdí, yo le perdí la vista a Caballero y el Zodíaco hace, hace 400 mil millones de, de años, eh, pero recuerdo, ¿cómo se, la saga de Hades? ¿Cómo se llamaba eso? Sí. Bueno, la saga de Hades, ¿no? Sí. Que el tipo vuelve y no sé qué, yo dije, bueno, vamos a ver si se reivindica este imbécil, y obviamente, no solamente no se reivindicó, sino hizo el ridículo mayor, o sea, lo vencieron como en, como en cinco segundos, ¿tú es una vaina así? Sí, sí, o sea, no hizo nada, o sea, o sea, eso y nada, no es lo mismo. Espérate, ¿sabes qué es lo interesante aquí? ¿Qué? Pequeña Pony, ¿qué signo eres? Ay, pues, es que yo ya no sé. Ay, cuenta. Es que, yo, pues, no sé nada de esto, de los signos del Zodíaco, pero a mí me lo han movido como tres veces. No, pero eso no puede ser, es una ciencia exacta, vamos a buscarlo ya en internet. Un momento, ¿cuál es tu fecha? Yo, cuando nací, me dijeron, eres Libra, y yo dije, bueno, soy Libra. Pero, 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 pero pasaron los años, yo nací el 26 de septiembre. Después me dijeron que no, que ya no era Libra, que ahora era, no sé qué cosa. Libra, eres Libra. Y luego dije, sí, ah, bueno, después pasaron más años, volví a checar y me dijeron, otra vez, eres Libra. Y yo, ok, entonces, ahorita soy Libra. Oye, es que el problema es que metieron a Fuco, y luego la sacaron, como Plutón. Ah, ok, what? Oh, yo no sé. O Fuco recorría todas las, sí, sí, cuando metieron a Fuco, yo era Leo, y yo era feliz, era Yoria. Oye, ese sí está bueno, men. Sí, sí, sí. Y luego lo sacaron y volví a ser más cara de la muerte. Bueno, pero, pero eres, eres, entonces, Pony es Libra, es un caballero representativo, eh, creo que es, que es, que es un buen caballero, entonces creo que fuiste afortunada, eh, Pony. Me siento afortunada. Sí, no, eso por lo menos sí. No sé de qué hablan. El otro, el otro, el otro, ¿en serio no sabes de qué estamos hablando? O sea, sí sé que son los caballeros del Zodíaco, pero yo nunca los vi. No sabe quién es Doco de Libra. Oh, bueno, bueno, digamos, simplemente dejémoslo en que estás en un, en un caballero con un signo muy chévere. Dejémoslo así. Sí. Ok. Ok. Es el único que puedo usar armas. Estoy muy afortunada. Es el único que puedo usar armas y tiene como 26 armas, una mierda así. Y 120 años, ¿no? ¿Cuánto? Bueno, no sé, una cosa así. El otro que sí debe apestar ser es, eh, Pisces. Afrodita Pisces. Aquí entre nos, eh, eh, Pony, nosotros, eh, somos de mente muy abierta, y somos de un lenguaje inclusivo en este podcast. Hijo eso. Muy bien. Pero, lo que voy a decir, lo que voy a decir, no va a sonar muy inclusivo. Ok. Es que el problema con el caballero de Pisces, es que el caballero de Pisces era medio homosexual. Y por decirlo medio homosexual, era que era medio homosexual. ¿No era uno de pelo verde? Sí. No, era como el pelo azul. era como el pelo azul. 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 Sí, sí, sí. Tenía un lunarcito. Tenía un lunarcito, era súper bello, eh, súper kawaii máximo, eh, y tenía una rosa, y mordía la rosa, y tenía un poder de rosa, y medio, medio, medio rara, pero bueno. Entonces, ese era el peor realmente, porque entonces cuando uno hace 20 años, o hace más años, que no había un lenguaje tan inclusivo, obviamente, entonces decían, ay, es que tú eres el signo de la rodita. Ok, sí. Pero las rosas son bonitas. Sí, por eso es que es el caballero más, más. Un caballero bonito. Femenino. De hecho, ese es su, o sea, cada uno tiene el caballero más, el caballero más, el caballero más, y Pisces tiene el caballero más guapo. Este es su logro. Ser guapo, no cualquiera. Chaka es el caballero más cercano a Dios, Capricorn es el caballero más leal a Atena, y Libra. Libra es el caballero más viejo, porque tenía como 120. No, Libra es el caballero que le permiten usar armas, o sea, tiene algo. Sí, sí, ese tiempo, por lo menos puede usar espadas y pendejadas varias. Sí. Pero bueno, o sea, ese es, ese es nuestro, lo que nuestro destino nos dejó, nuestros signos zodiacales, y bueno, con todo el aspecto de la gente que está escuchándonos, realmente eso de los signos zodiacales es medio bullshit, pero bueno, es algo, es algo jocoso, por decirlo así, es algo jocoso. Sí, respeten a Pisces, es guapo. Sí, exactamente, es guapo. Pero bueno, entonces, entonces, ustedes, ustedes se conocieron en, hace ya algunos años, dice, dice Kid, entonces, que desde el 2010. Sí. Si él dice, hay que creerle, yo con las fechas no soy buena. Hombre, pero si usted es de logística, pone, hombre, sea seria. Pero las fechas no. A ver, tengo aquí el primer contacto de la pequeño pony mío, para guardar mi correo. Uy. Lo tiene guardado en su correo, porque todo esto se originó por medio de Twitter. Digamos que nos conocimos por Twitter. No les creo, ¿en serio? Sí. Sí. Oh my God. O sea, historias de esas ahí en la vida real, no lo puedo creer. Fue el 11 de febrero del 2010. 11 de febrero del 2010. Ok. Oh my God. O sea, ahora sí, ahora, antes tenían mi curiosidad, ahora tienen toda mi atención. Bueno, ¿y cómo fue la historia? A ver, cuéntenme, cuéntenme cómo fue la historia. Y... Ah, bueno. Pues... La pequeña pone que la cuente, yo siempre cuento mi versión. Combinando versiones, él dice que me vio, vio mi usuario, y le llamó la atención algo. Ese algo era una playera que yo tenía en mi foto de perfil. Yo no creo eso, la verdad. Sí, sí, espera, no te he dicho que es la playera. Yo creo que ese algo era tu rostro bien kawaii, ese era el algo. De hecho, sí, en el fondo hay florecitas y así, pero eso no le importó, le importó la playera, porque la playera era Mario, era un Mario gordito. Ok. Haciendo el amor y paz. Bueno, pero a ver, un momento, un momento, o sea, tú estás brauseando un día por los internets, en Twitter, ¿no? Y entonces dijiste, voy a brausear por los internets, y de repente te encontraste un perfil que resultó ser de la pequeño pony, del pequeño pony, y dijiste, voy a caerle. Vamos por ello. Vamos, vamos por ello, vamos por ello. Vamos a ver si puedo tomar esta potra. Bueno, este, sí, fue más o menos así, nada más que no recuerdo, o sea, obviamente fue que alguien de nosotros teníamos amigos en común, y alguien al quien ya seguía, y yo seguía, le dio retweet, o le respondió alguna pregunta, y listo, ya quedamos. Ah, mira, salió mi timeline. Ah, seguir. Listo. Ajá. Luego ella me siguió. Ajá. ¿Y entonces? Y entonces, ¿qué pasó, Pony? Pues no sé, o sea, yo quiero escuchar la versión de pequeño pony, es, ¿qué pasó? O sea, yo también. O sea, es que una cosa es seguirse, ¿no? Una cosa es decir, bueno, yo te sigo, tú me sigues, eso es normal, pero ¿cómo salta esto a una relación? Es decir, alguien tuvo que dar el primer paso, alguien tuvo que decir, eh, me interesas. O por lo menos algo así. A ver, pequeño pony, ¿cuál es tu recolección de este evento? Pues, todo comenzó, un, digamos que, pues sí, empezamos a interactuar por la red social y, este, fue hace tantos años, pero creo que, digamos que todo se resume a que él me invitó a salir y yo no acepté. Pero tienes que decir cuántas veces. ¿Cuántas veces? Sí. Pero a ver, a ver, esperemos, vamos, vamos por partes. Entonces, él, o sea, el kit, o sea, ¿cómo debería funcionar esto? Creo yo es, debería haber unas, unas, unas tratativas previas, ¿no? Es decir, hola, ¿cómo estás? Y ay, que no sé qué, y cómo estuvo tu día, algo así. O, o no pasó eso. O sea, él llegó un día y dijo, tú, ven. Ah, no, claro. Ahora mismo, vamos a salir. Tú y yo, en una hora. hubo, 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 pues, plática por el mismo Twitter. Creo que hasta nos agregamos a Messenger, ¿no? Messenger, sí. eso sí ya reveló su, la belleza que tenemos nosotros aquí. Twitter, Messenger, ¿qué más? Correos. Facebook. Ah, Facebook. Sí, ¿no? Sí, ajá. Y, pues, ya, después de varias pláticas, el hombre, Kit, señor, empezó a invitarme a salir. Bueno, ¿y qué pasaba por tu mente, Kit? O sea, tú dijiste, ¿tú qué dijiste? O sea, dijiste, esta, esta hermosa mujer que, a propósito, pero ya, o sea, se siguieron en Twitter, y se siguieron por redes sociales, o por Messenger, por lo menos, Facebook es 2008, supongo que también Facebook, ¿o no? Sí, Facebook también. Ah, bueno, porque, digamos, o sea, aquí entre los kits, tú me dices que tenían un amigo en común y eso, pero qué tal que te estuvieran catfisheando así, súper cabrón, que el Pony fuera como un hombre de 40 años. Sí, claro, oye, yo no escuché la voz de la Pequeño Pony hasta, ¿cuándo fue? 2014. ¿Hasta el 2014? ¿4 años después? Ah, no, espérate, espérate, no, no. ¿3 años después, no? No, no, fue al año siguiente, en el 2011 la escuché, pero muy, muy poquito. Ok, 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 bueno, igual los temas tecnológicos no eran tan fáciles antes, hoy en día con WhatsApp uno se conoce y ya se puede hablar, enviar notas de voz, ya uno puede dejar que no lo catfishen a uno tan horrible, así es, entonces, bueno, pero entonces tú dijiste, aquí tú dijiste, ven, esta persona me atraje, me parece genial su camisa de Mario gordo, entonces voy a empezar a hacer mis aproximaciones, así como esta serie de Two and a Half Men, de Charlie Sheen que dice que va a escalar el Everest, entonces dice, voy al campamento base y empiezo ahí a inventar cosas, pero bueno. Sí, pero sí, al principio yo le preguntaba cosas de su universidad, porque cuando la conocí todavía estaba en la universidad, y ella una vez me pidió de favor que fue a preguntar unas cosas ahí en mi trabajo y ya empezamos a platicar así de, ah, mira, conseguí esto, tal persona, no sé qué, oye, quiero hacer esto en la universidad, porque en ese entonces yo tenía un podcast de videojuegos y le dije, oye, me gustaría grabar el podcast ahí en tu universidad y pues que nos presten un auditorio o algo así. Pero eso era en serio o era con motivos de avances amorosos. Ambas dos. O sea, era en serio. Y era para sacarle plática. ¿Qué, qué sneaky ese kit? O sea, vengan, o sea, me gustan tus, tus tácticas me parecen bien interesantes. Aprendan muchachos, los que están ahí en el, ¿cómo se llama? En el chat y los que nos escuchen en la versión de audio en video. Aprendan del kit, ¿no? Hay que ser, hay que hacer los avances, pero hay que ser medio disimulado, ¿no? Dicen que el que muestra hambre no come, pero bueno, listo. Pero pregúntale a ella si se, si, si la convencí de algo, porque salimos y no salimos. Ah, bueno, bueno, entonces íbamos en que, en que, en que, bueno, entonces, pequeño Pony, tú recibiste un día, un día cualquiera, una invitación del kit. Dice, tú y yo, en una hora, en el restaurante. Ah, sí, me invitó a, creo que la primera vez, ya fuera de la universidad y así, fue a cenar con unos amigos de él, este, buena técnica, buena técnica. Digamos que me hice del rogar, un poquito. Pero, ¿por qué eres así? 17 veces. Pero, ¿por qué eres así, Pony? Porque, a la vez, este, yo decía, bueno, pero, ¿quién es este hombre? O sea, es el señor del internet. Entonces, yo trataba de protegerme. Ah, ok, aquí el problema es que tal vez tú eras la que pensabas que te iban a secuestrar o algo así. Tal vez. Pero, pero, ¿qué mejor setting que, que, que ese de, de invitar uno a la otra persona? Pues, con los amigos, ¿no? O sea, ahí por lo menos uno le da la seguridad de que tal vez no lo van a secuestrar, no sé. Sí, y además eran conocidos de ella también. Ajá, eran. Con mayor razón, con mayor razón no te iban a secuestrar, o sea, o sea, creo que ahí, pudiste haber exagerado en tu evaluación del riesgo. Bueno, pero me hice rogar un poquito. pero eso está bien, hay que, hay que hacerse rogar de vez en cuando. No, está bien, está bien. Todo lo, también todo lo de, todo lo que resulta fácil ganar, resulta fácil dejar, ¿no? Ajá. Entonces, está bien, está bien, esa técnica estuvo bien. Pero bueno, entonces te invito a salir 17 veces, ¿sí? Él dice que fueron 17, yo creo que aquí. Tal vez más. Yo creo que aquí debe tener, sí debe tener eso por ahí en algún lado, debe tener una, una libreta. No, lo tengo en Gmail. Debe tener, debe tener una libreta. Querido diario, hoy invité a la pequeño pony a cenar, y negado. Siguiente día. Querido diario, hoy invité a la pequeño pony a un helado, negado. Ya nomás rayaba la pared, otra rayita, ¿no? Así es. Pero bueno, entonces, al final de las 17 veces, ¿qué te hizo cambiar tu opinión, pony? A ver, las 17 veces, creo que, fueron 17 veces, él se mudó de ciudad, y así pasaron, bueno, pero así pasaron cuatro años. Sí. A ver, un momento, eso es un dato importante. Ustedes vivían en la misma ciudad, ¿qué era cuál? ¿El DF? Culiacán. Culiacán. Ah, ¿ustedes dos son nativos de allá? Claro. Ah, eso no lo sabía, yo pensé que, yo pensé que el kit era del DF. No, tenemos más, no, el calor. Ahora tiene todo el sentido del planeta Tierra, porque yo dije, porque, hasta donde yo tengo entendido, Kit, tú te devolviste a Culiacán, fue por temas de trabajo, ¿no? Sí, 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 y no. Sí, 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 y no, pero bueno, fueron, entonces yo dije, bueno, si ellos viven juntos en Culiacán, o una, dos, o Kit se la llevó, o algo así, y luego, cuando me dijeron que, bueno, que en este momento, Pony está en su casa, yo dije, pero ¿cómo así? Qué extraño. Qué relación más extraña, güey. No me cuadra nada. Ya, ahora sí me estaba empezando a cuadrar, pero entonces, en ese momento, Kit, tú te fuiste a vivir al DF, ¿sí? La invité a salir antes, y había aceptado, por fin, la primera vez que aceptó, y luego me canceló el último día. Yo creo que Kit se merece un premio a la perseverancia, es un ejemplo de cómo debería ser el ser humano persistente en lograr sus metas, porque. A la terquedad, ¿no? Yo, yo no me aguanto eso, o sea, sinceramente no, o sea, a mí me dicen, no, que no sé, 17, no, bebé, ya no fue contigo, es cerco. Así que, bueno, eso está bien, eso habla muy bien de ti, Kit, creo yo, aquí te estoy echando flores ahí, mientras, para que Pony no se dé cuenta, pero bueno. Pero bueno, entonces, entonces te fuiste. Sí, me, pues después de, eso, cuando aceptó fue en el 2011, yo me mudé en el 2012 al DF, y perdimos contacto porque ella cerró su cuenta de Twitter y pues ya no preguntábamos nada, yo tuve novia allá en el DF, y luego, ¿qué pasó? Yo terminé con mi novia, ajá, y recaíste. No, 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 yo volví a Twitter. Sí, luego. Ay, todo fue perfecto, ay, Dios mío. Pequeño Pony te está siguiendo y yo, ¿what? Volvió esta mujer. Te cayó, mejor dicho, caída del cielo. Sí. Me imagino que irá ahí reviviendo viejos amores y dirá, bueno, esto es mi segundo aire. Sí, me sentí como Lloyd en dos hombres, ¿cómo se llama? Dos estúpidos, o ¿cómo es? ¿Dom and Dumber ese? Esa. Ajá. Así como Lloyd, me estás diciendo que hay una oportunidad. Me estás diciendo que hay un chance. Pero bueno, listo, entonces, entonces, volvieron, pero tú estabas en DF y bueno, ¿y qué pasó? Vale, hay que le siga a ella, a ver. Pasó que como que dije, ay, pues está bien este muchacho. Ok. Y ya. Pero, pero un momento, ¿hasta este momento ya se han visto alguna vez las caras? Sí, en persona. Un ratito. Ajá. El 19 de febrero del 2011 será. Hombre. Nos vimos. Hombre, listo, ok. Nos vimos las caras. Ok. Y ahí fue donde, no mentiras, no digo que Kid quedó flechado porque él, él fue y recayó. Recayó. Qué, qué manera tan elegante de decirlo. Sí, es como si fuera, si fuera una adicción. Pero no. Y bueno, entonces, listo, fue, pasó eso, y entonces se reencontraron. ¿Y luego qué? Pues ya, este, pues la empecé ya a tirar con el calzón. Y... ¿Qué quiere decir eso? Eh, o sea, para el público colombiano, ¿qué quiere decir eso? Como que ya me empecé a insinuar. Ándale. Ahora sí se puso interesante esto. Dice ella. Ajá. Claro. Aunque, aquí les digo, esto se llama aquí, a ver, el acto de uno perseguir en un interés amoroso a otra persona, o bueno, amoroso no, necesariamente, pero un interés relacional con otra persona. Aquí le dicen, echar o tirar los perros. Ok, sí. ¿Era algo así? Sí, sí, sí. Ok. Listo, entonces, tú le empezaste a caer al kid, ¿sí? Sí, sí. Me encanta que lo admita. Y el kid se puso orgulloso y dijo, no, tú me rechazaste 17 veces, y no lo he olvidado, he soñado con eso todas las noches, desde el día que sucedió. Me imagino que el kid estaba feliz. Sí. Pues sí, no se puso tan difícil. Aparte. No se puso tan difícil. Y así comenzó una relación a distancia. Anda, ok, bien. Bien bonito. Ok, bien. Y ahí uno, ¿cómo ya los hace, men? O sea, eso sí me parece difícil. Sí, lo es. No duró tanto, pero el tiempo, los meses que duró, pues sí, fue, tiene su chiste. Ok. A ver, entonces, ¿esto fue en el año qué? 2014. Ah, 2015. O sea, tres meses, ¿2015? Bueno. En el 2014, empezamos a conversar otra vez, y en diciembre, el 28 de diciembre del 2014, tuvimos nuestra primera cita. Ajá. Ok. Y de la primera cita, allá una relación más formal, ¿cuánto pasó? Dos días. No, es cierto. Es cierto. Pues fue hasta marzo. Sí. O sea. Fueron, ¿cuántos? Como tres meses. Ok. Sí. Fueron tres meses, pero el chiste es que fueron dos viajes, porque yo seguía viviendo en el DF, yo me regresé en diciembre, y volví a ir en marzo. Ok, ok. Y, entonces, empezaron seria la cosa, y duraron cuánto a distancia? Seis meses. Ah, no, eso no es nada. O sea, seis meses sobrevive. No, está breve. Y ahí fue donde, me imagino que aquí tú decidiste regresar a Culiacán, por temas de trabajo, y pues aprovechaste y, digamos que, que ejecutaste el negocio. Sí, pero, fue, cuando yo regresé a Culiacán fue en agosto, es decir, seis meses después, pues, y, sí, fue por tema de que, bueno, ya cumplimos el objetivo aquí en la empresa, qué vamos a hacer contigo, y pues, pues, me regreso, bye. Teletransportación. Qué largo de aquí. Bueno, pero, ah, bueno, yo pensé que, la verdad es lo que había escuchado en algún momento, era que esa transición había sido un poquito más complicada, yo recuerdo los podcast de esa época con los tres gordos, donde decían, bueno, no, el kit se va, y entonces, cómo, cómo van, cómo van a trabajar los, los temas del proyecto, y no sé qué, y siempre hubo como una discusión de que, de qué tanto iba a entorpecer mucha de tu, de tu labor con ellos cuando tú mudaras, ¿no? Y sí, sí batallamos, porque, digamos que, cuando yo me vine para acá, teníamos la idea de que yo seguía haciendo algunas reseñas, obviamente ya no iba a aparecer en los podcast por geográficas razones. Claro, y porque a ellos no les gusta esta vaina de Skype, a ellos no les gusta, ¿verdad? No, no les late, ellos son en persona, creo que nunca han tenido a nadie por Skype que no sean los fans en alguna celebración. Ok. Y ya después estuvimos haciendo pruebas, pero chingos de pruebas, duramos como un año haciendo pruebas de, a ver, graba, a ver, graba con más calidad, a ver, ahora graba audio, ahora pégalo todo, ahora mueve aquí, hay muchos espacios en blanco, y la madre, y tardamos como un año desde que yo me mudé, hasta que salió mi primera reseña otra vez con los gordos. Ah, bueno, ok, pero ha funcionado porque he visto las reseñas más recientes y pues están perfectas. Sí, de hecho, ahí hay algunas veces, por ejemplo, los gordos me tienen que checar el guión, de lo que yo voy a decir, me pasan los assets de ese video, y pues ya, a trabajar, no me restringen en nada más, de hecho, el chequeo de guión es de estilo, no de contenido, no me borran nada, si yo digo que el juego es una porquería, ellos respetan y dejan que el juego es una porquería. Bueno, a mí los gordos siempre me han parecido muy curioso, y eso es una conversación para cuando los invite, y hasta sería chévere que tú estuvieras ahí, Kit, los gordos siempre me han parecido en extremo corporativos para un canal de YouTube, la verdad, y creo que ese es el secreto de sus éxitos, o sea, eso no es un comentario negativo, pero ellos son muy serios como ese tipo de cosas, comprometer la calidad, ese tipo de cosas, pero bueno, o sea, está bien porque eso es lo que creo que hace que tengan un producto tan bueno, y que la gente los quiera tanto, ¿no? Tú que eres abogado, ellos tienen registrada su marca, por cierto, tres gordos bastardos está registrado. No, me imagino, o sea, estoy completamente seguro, pero bueno. Oye, que ahí Bromoroli nos dice en el chat que, yo recuerdo que siempre le enviaba saludos a la Pequeño Pony en el podcast de los tres gordos bastardos, ay, tan hermoso, y Pony los escuchaba. ¿Sí? Ahí se rió como que no. No, las únicas veces que he escuchado el podcast de los gordos es porque él estaba. Ay, no, que es este amor tan bello, Dios mío. Esto sí es un esfuerzo, pero totalmente. Bueno, y ahora llevan cuánto tiempo juntos, ya juntos, ya en Culiacán, ¿unos dos años? ¿Algo así? Juntos, juntos, bueno, de la relación van tres años, cuatro meses, y pues menos seis meses, este, juntos, porque fueron los seis meses que fue la relación a distancia. Sí, de hecho, a finales de agosto se cumplen tres años. Nice. Qué bueno, o sea, me alegra, me alegra mucho escuchar eso. Es una historia, una historia bastante particular, porque veo que al principio empezó como a 0.5 kilómetros, el kit remando contra la corriente, el kit remando contra la corriente, así súper cabrón, con tsunami a bordo y todo, o sea, se le inundó la nave, se estrelló, se encayó. Y mi genial idea fue mudarme, o sea, hacerle un hoyo al barco, porque se saliera el agua por ahí. Exactamente. Y bueno, pero luego, cogió dinámica, y pues fue, ya fue, Fórmula 1. De hecho, nuestra primera época fue en mi casa. Uy, qué formal. Sí, ya. Te voy a presentar a mis papás. Uy, qué formal, no, qué miedo. No, a mí me dicen que te voy a presentar a mis papás, no, perdón, pero, o sea, no. Pues sí, ¿y conociste a mis papás esa vez? No me acuerdo, fíjate, por eso lo dije, no me acuerdo si lo conocí. En tu chambre sí lo conocí. Ah, sí, sí. Pero bueno, entonces, fue todo un éxito, y bueno, la verdad, la verdad es que es que este tipo de historias creo que son muy bonitas, es más bien raro, y es una de las cosas que, digamos, a mí siempre me ha parecido muy particular de ustedes, es, es raro que un youtuber, o por lo menos un youtuber latinoamericano, porque hay gente que lo hace afuera, pero es muy raro que un youtuber comparta, digamos, temas de relación o con su pareja en los temas de los youtubes, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando fui a visitar a los gordos al DF, en esa época, o bueno, no sé si todavía, pero por lo menos Adrián tenía su novia, creo que Ezequiel también, y pero ellos sí no. ¿Fuiste a visitar a los gordos? Claro, en 2012, 2012, 2013, creo. ¿Saliste en un video de los gordos? No, no salí en un video de los gordos, porque pues, digamos, mi visita al DF fue, 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 digamos, iba con mi novia a la época, ¿no? ¿no? Entonces, pues, no es que pudiera... ¿El novia turno? Sí, la novia turno de las 140 que he tenido, casi en el 100% del... El 90% del pool, y la verdad, la verdad es que queríamos, queríamos hacer otras cosas, y entonces, pero bueno, en esa época yo tampoco era un youtuber tan grande, de hecho, sí, o sea, seguía siendo minúsculo, y pues, se me dio por decirle a los gordos, oigan, si hay alguna oportunidad, pues veámoslo, los gordos fueron súper buena onda, me invitaron a comer las kekas árabes estas, mejor dicho, me atendieron, me atendieron como un príncipe, siendo un virtual desconocido, o sea, pude haber sido un fan más de ellos, y con eso les estoy muy agradecido, y bueno, fuimos a comer las kekas árabes, y nos quedamos una buena parte de la tarde, hablando, nos tomamos una foto, y bueno, hasta ahí fue, entonces, sí, no pudimos grabar nada, ni hacer nada, además era sábado, ellos grababan el domingo, y nosotros el domingo nos íbamos para Cancún, entonces, tampoco lo grabamos ahí, como coordinar, pero bueno, para mí fue suficiente haberlos vistos en esta oportunidad, conocerlos de primera mano fue bien interesante, ¿para qué? pero sí, y ese día tembló y todo, ese día tembló en el dedo, ay, qué bonito, bienvenido a ver, pero entonces sí, yo recuerdo de esa época que ellos, yo les pregunté, por el simple hecho de que, ajá, para conocerlos un poco mejor, y por lo menos, Adrián me dijo, no, sí, mi novia, y no sé qué, ella está en casa, y bueno, y digamos, es súper, entiende, es súper, es súper comprensiva con el tema del canal de YouTube, que eso quita tiempo, y no sé qué, y yo, ah, bueno, interesante, pero ellos nunca hablan de ellas, ni nunca las muestran, no, y es, y es, y yo tampoco lo hago, por ejemplo, a mí, hasta ahora es que digamos, en los podcast, la menciono, perdón ahí por el sonido, hasta ahora es que la estoy mencionando en los podcast, como para mencionar historias, pero es, es algo más bien raro, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha parecido súper, súper cool, que tú tengas la oportunidad de, con tu pareja, compartir esto, que creo que es muy importante para ti, es tu proyecto con, con el canal, tu proyecto con el tema de los videojuegos, eh, y pues, ajá, creo que, que Pequeño Pony, por lo menos, lo comprende, y, y lo comparte contigo, y haciendo los videos, y tipo cosas, yo creo que, digamos, si yo le dijera a mi novia, oye, ven acá, vamos a salir en un video jugando juntos, alguna pendejada, yo creo que me manda a freír espárragos, más rápido de la, de la velocidad de la luz, literalmente, pero te quedan buenos los espárragos, ay, Dios mío, eso sí me, eso sí, estoy 100% seguro, de que eso pasaría, de que eso pasaría, así que me parece muy, muy chévere, eh, alguna, alguna experiencia rara que les haya, les haya tocado, o por lo menos a ti, Pony, con la exposición pública, es decir, que te, te tomen del pelo, alguien te diga, oh, y estás muy bonita, y, ay, no sé qué, cualquier cosa de ese estilo, o la gente es muy respetuosa, ah, pues hasta ahorita, no he tenido una experiencia mala, este, no, han sido todos muy buena onda, y, ya ubico a varios que siempre están ahí, las veces que salgo, estoy saludando, y, siendo gente amable, ok, y, y no te molestan por ser medio, medio tronca en los videojuegos, no, creo que ya lo saben, por eso, por eso hay que advertirlo de manera previa, o sea, eso es como cuando uno va a jugar fútbol, y uno dice, bueno, yo más o menos sé jugar fútbol, pero para efectos de que no queden ridículos, voy a decir que no tengo ni idea de qué es este deporte, es una cosa así, pero bueno, sí, es bastante obvio, eso también me alegran mucho, oiga, ah, entonces no puedo tocarlo con la mano, ¿verdad? sí, 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 ¿qué es un balón? Eso me parece muy bien, porque también es muy común que hoy en día la gente sea particularmente agresiva con las, pues, digamos, con las chicas que de alguna manera manifiestan su interés por el mundo de los videojuegos, y eso pues obviamente está mal, pero es algo que lamentablemente es muy común, y pues me parece muy chévere que no sea tu caso, ¿qué es tu padre? No, 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 la comunidad ha sido muy buena, y no, la verdad es que no, no he tenido una mala experiencia, todo ha sido bonito, todo son bonitos, yo me acuerdo cuando llegué, o sea, estaba medio tétrico, pero pasó, cuando llegamos a un funeral, y que llegaron mis primos y dicen, ¡ay, la pequeña pony! ¡Ah, sí! ¡Funeral, güey! ¡Ándale! No sabes cómo se llama, no sé qué se llama, Dulce, ¿te llamas Dulce, de verdad? Sí, mi mamá me puso Dulce María, Dulce María, así, así fue, así fue, ok, pues digamos, es tu, es tu, es tu dirección de, de Twitter, ¿no? Dulce María. Sí, sí, Dulce M. Valdez. Yo pensé que te estabas dando, porque mi papá se apellida Valdez. ¡Ah, nice! Yo pensé que te estabas auto, auto imponiendo ese adjetivo de dulce, y lo cual me parece perfectamente lógico, porque como tú eres tan kawaii, entonces yo dije, no, esto sí tiene sentido, esto tiene todo el sentido del mundo. Bueno, pero por lo menos, mi mamá es la kawaii. Dulce, me parece un nombre súper bonito, o sea, aquí entra, me parece súper bonito, y me parece que no es usual, o si es usual en México. Ah, hay una cantante, bueno, hay una cantante, de las generaciones mamás, y hay una cantante, de las generaciones jóvenes, chaburrucas, chaburrucas, este, que las dos se llaman dulce, y siempre es, ah, dulce, como la cantante. Ah, andale, bueno, pero por lo menos. Y depende de quién te lo diga, ya piensas en cuál se está refiriendo. Ah, bueno, sí. No, pero en serio me parece un nombre muy bonito, aquí entrenados, bueno, pues, por lo menos sabiste mejor librada, que llamarte Dino, en un país que no tiene, que nadie se llama Dino. No, y se apellida Cop. Ah, me apellido Cop, además. Sí, o sea, a mí siempre me han tomado mucho el pelo, yo tengo dos nombres, yo hasta cierto punto de mi vida usé mi segundo nombre, que es un poquito más normal, o es normal, o sea, es un nombre como Rodrigo, cualquier cosa así normal, pero después de la armada, que la gente me llamaba por mi primer nombre, decidí cambiarme, y empezar a llamarme a mí mismo, presentarme por mi primer nombre, que es Dino, y creo que tiene un nivel de recordación importante, entonces, por lo menos para lo que yo hago, es por lo menos interesante, la gente no se le olvida, nunca se le olvida mi nombre, por lo menos, eso es lo único bueno. Pero por lo demás, me dicen Dinoplatívolo, Dinosaurio, ¿qué más? Eladino, que es una marca de helados que hay acá, Aladino, tomando el pelo, Dino a las drogas, Dino a las drogas, sí, literalmente, y así, pero la verdad no me molesta, no me molesta tanto, entonces sí, muy bonito tu nombre, Alejandro, pues sí, tu nombre es muy normal, sí, qué chafa, ¿no? Entonces sí, muy bonito, pero no, 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 no te queda bien aquí, hacerte que, no, o sea, no. ¿Sabes qué tiempo, descubrí que el ex Luthor se llamaba Alexander, y yo, ah, entonces me voy a poner el ex, y durante un tiempo me puse el ex, no, el ex no está chévere, y no, funcionó, no, el ex no está chévere, pero bueno, el tema de mi nombre es, como les mencioné ahorita, yo tengo ascendencia italiana, mi papá era italiano, y allá es un nombre muy normal, allá es un nombre como cualquier otro nombre, ustedes ponen Dino, ustedes ponen mi nombre realmente, mi nombre con mi apellido, y salen 400 mil resultados que no soy yo, porque hay, hay gente que, mucha gente que allá tiene ese nombre, y entonces, como por honrar la tradición de la ascendencia que nosotros tenemos, pues, él decidió colocarme un nombre italianudo, y, y bueno, la verdad, a mí sí, a mí sí me gusta, y, y, ajá, lo que les digo, tiene un buen nivel de recordación, entonces me sirve para muchos efectos, que la gente no se le olvida, quién carajo soy yo, claro, te llevan en sus corazones, así es, sí, 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 y bueno, y, y no tengo problemas, por lo menos con mi, con mi Dinocoff, nunca he tenido un problema de que alguien más se llame Dinocoff, ni nadie, porque quién mierda se llama Dinocoff, o sea, sí, sí, pero bueno, de nuevo, muy, 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 muy bonito el nombre, y bueno, ya, la verdad es que no quería preguntarte los nombres, el nombre tuyo completo, porque pues, es algo que típicamente la gente, no quiere revelar completamente al internet, por ejemplo, en mi caso no lo hago, pero bueno, igual lo tienes ahí en tu Twitter, entonces, qué carajos, claro, es muy público, yo tengo que hacer referencia a doble, porque cuando digo, la pequeño pone, y entre paréntesis, arroba, dulce, o lea, sí, sí, exactamente, sí, 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 por el estilo, oye, pero de lo que decías antes, sí, la pequeño pone es bien comprensiva con todo el desmadre de YouTube, porque te, le invierto bastantito tiempo, de hecho, ahorita tengo que grabar un video para mañana, luego, cuando tengo que hacer reseña, y todo el rollo, y no es, no es nada más que se oponga, o que no ofrezca resistencia, ¿no? ya que, digo, muchos considerarían, no, es que no le molesta, y ya con eso me ayuda mucho, no nada más no le molesta, sino que me ayuda, y me regala cosas, y me presta cosas, para seguir haciendo el podcast, mucho del equipo que yo me llevé al E3, era de ella, o sea, donde la selfie stick que traía, era de ella, la cámara GoPro, la compramos entre los dos, ella para un viaje, y yo para, para videos, la batería de respaldo, era de ella, traía una bolsa, donde guardaba mi dinero, y siempre lo llevaba conmigo, era de ella, y, y no es como que se enoje, al contrario, está bueno, pues te voy a ayudar, ya que me quedo, eso sí me parece, súper destacable, porque yo creo que si hiciera algo similar, de nuevo, me mandarían a buscar, petróleo, en la cocina, o algo así, junto a los espárragos, junto a los espárragos, y que ya freí, y que ya freí, sí, o sea, vaya y vea, como es que dicen ustedes, médicos, vaya a ver si puso la puerca, o una cosa así, entonces, bueno, esa sería mi experiencia, yo creo que esa sería mi experiencia, en todo esto, pero bueno, es que, es que es más o menos comprensible, porque entiendo, Pony, que tú, pues tuviste un background, en algún momento, de temas de videojuegos, por lo menos tenías, una camiseta de Mario, o sea, eso ya dice algo, entonces, bueno, eso ahora tiene un poquito más de sentido, de modo que ese primer, esa primera afirmación, que hiciste a través de, de kit, de que, de que para qué te íbamos a invitar, si tú no sabes nada de videojuegos, creo que es falsa, falsa, de falsa falsedad, es que me iba a quedar así, si el tema era videojuegos, me iba a quedar así, como con los caberos del Zodíaco, ah, bueno, espérate, mira, mira, ¿Poni? ¿Eh? ¿Quién hizo Metal Gear? Ay, Dios, Kojima. ¡Oh, nice! ¡Bravo! ¡Bravo! Y a Kojima le gusta Talía. ¡Oh, nice! Eso no me lo sabía. Sí, sí, le gusta Talía. Hombre, pues, bien por Talía, porque Talía estaba bien chata. Sí, sí. Yo no sé cuántos años tenga Talía, pero se conserva muy bien Talía. Poni, ¿quién hace los juegos de Just Dance? Ubisoft. ¡Ay! ¿Eso es correcto? Yo no sé si eso es correcto, men. O sea, no toca un Just Dance en mil años. Ahorita, dame chance. A ver, sí, mira, sí, 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 es de Ubisoft, es de Ubisoft. es muy gracioso, es muy gracioso en serio, en serio eso. Y creo que de verdad eres una persona sumamente afortunada. ¡Ay, dime a mí! Porque sí, o sea, estar con una persona que lo quiere a uno como lo expresa Poni, y además que le interesen las pendejadas que a uno le interesan realmente, es, es bien, es bien, creo que es algo más bien inusual. Sí, a mí me gusta escucharlo. En una escena, pasó toda la escena explicándome cómo es que Goku tiene relación con la historia del rey mono de no sé qué cosa. Ajá. Con el rey mono de China. Con el rey mono de China. Pero, pero, pero bueno, ahora, ahora que estamos en este tema, Poni, o sea, ¿qué, cómo es, cómo es vivir con una persona que respira, vive, siente, duerme, piensa, se levanta, pensando en videojuegos? O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia? Ah, bueno, pues yo siempre supe, yo sabía en qué terreno me estaba metiendo. Nice. La gente cuando me conoce a mí no tiene ni idea, así que es como una pequeña bomba de tiempo, pero bueno. pues digamos que lo veo que respirar videojuegos para él es felicidad y pues me hace feliz verlo feliz y apoyo esa parte de él que le pone tantas ganas, tanto amor, tanta pasión. Y nada, pues lo apoyo. Qué bonito eso, de verdad, de verdad, eso es precisamente lo que uno debería, no solamente si a uno le gustan los videojuegos, sino cuando le gusta cualquier tipo de pendejada, uno debería, debería tener esa aproximación, porque es claro, claro, o sea, es que, es que el hecho de que alguien quiera a otra persona es porque teóricamente lo quiere ver feliz, y si a uno no lo le hacen feliz, pues las cositas de plástico ahí que saltan y suben y bajan, pues ok, está bien, perfectamente es comprensible. En el caso mío, ya lo, ya lo había, ya lo había hablado en algún, creo que cuando hicimos un podcast con Camilo, de las reviews de Camilo, estuvimos hablando un poquito de eso, estuvimos hablando de ese, de ese tema de que las, de que la organización mundial de la salud, eh, declaró que, eh, a los videojuegos como dentro de una de las nuevas formas de adicción, eh, y bueno, fue un tema bastante interesante, eh, discutirlo, porque, hay posiciones encontradas en relación con si eso tiene algún sentido o no, llegamos a la conclusión de que, en términos generales tiene sentido, pero quizás no ataca al problema principal de la gente, y es que, uno puede ser adicto a cualquier cosa, ¿no? Es como, eso fue como nuestra conclusión de esa conversación, eh, y un desconocimiento por parte de gente, pues, que no sabe exactamente qué onda con los videojuegos, entonces le quieren meter a los videojuegos como muchas explicaciones de causas de violencia y otras cosas, entonces, simplemente como uno de estos eventos en que realmente, eh, hay un desconocimiento por parte de estas personas de, de exactamente de qué se trata este tema, entonces, eh, todavía sigue siendo un tema muy de nicho, ¿no? Es un tema muy de nicho, pero bueno, en esa, en esa oportunidad estuvimos hablando de ese tema, y entonces estuvimos hablando de, de, de bueno, que hasta donde uno es realmente adicto, no va al tema de los videojuegos, ¿no? Eh, y bueno, teníamos, teníamos como varias, como varias, eh, 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 posiciones allí, pero una de las cosas que terminamos hablando fue de, como lo ve a uno de las personas que no están relacionadas con el tema de videojuegos, ¿sí me van a entender? O sea, cuando uno está haciendo una locura, típicamente uno mismo no se está dando cuenta que uno está haciendo una locura, ¿verdad? Eh, típicamente, típicamente uno no se da cuenta, entonces uno dice, bueno, para mí es muy normal sentarme tres horas a jugar una pendejada, eh, y, pero para otra persona eso puede ser un problema gravísimo, no sé, cualquier cosa, entonces empezamos a hablar de eso, y les conté, y le conté yo la historia de, de cómo es con, con mi novia actual, eh, cómo es el tema y es súper gracioso porque lo que les mencionaba es que ella sí no tiene nada de background, de nada, de que tuviera que ver con videojuegos de absolutamente nada, o sea, a duras penas sabe que esa cosa existe, eh, y, y entonces, claro, cuando empezamos a salir, y, y cuando venía a mi casa, por ejemplo, y veía todas las consolas, eh, eh, puestas para jugar, se quedaba viendo como, hmm, what the fuck is this? ¿Qué clase, qué clase de, juguete es este? Porque me decía así, ¿qué juguetes son estos? Estos son los Nintendos, de los que la juventud habla, ¿no? Yo tengo mi mamá, ¿no? Entonces, muy chistoso, eh, y bueno, pero el resumen de mi experiencia, es súper, eh, chistosa porque, eh, yo tengo en, en mi departamento, eh, mi cocina es abierta, y, da contra la sala, es decir, la persona que está en la cocina, típicamente, pues, ve lo que uno está haciendo en la sala, y entonces yo de vez en cuando me salgo, y, y, y me pongo a jugar mis videojuegos, mientras ella duerme, o mientras ella está haciendo alguna cosa en el computador, o mientras ella está descansando, viendo Netflix, alguna cosa, y, pero es súper chistoso porque hay veces, yo estoy jugando, y ella sale, y se sirve su leche, o su, o su cereal, o lo que sea, y yo siento que ella mira, y, o sea, hay un, como unos segundos en que ella piensa, y este tipo, ¿qué mierda está haciendo, güey? es como tan ajeno a ella, y es como, este tipo, ¿qué está haciendo? o sea, ¿qué hace con ese monito, disparándole a los otros monitos? o qué mierda, es como, como, ¿sí me entienden? es como what the fuck, porque además, hace poquito estaba jugando Rezzy en nivel 4, y que es, eh, pues obviamente de matar, eh, infectados, zombies, y entonces, sobre el hombro, yo la veía ahí reojo, pero sobre el hombro, ella se quedaba así como una cara de, de, ¿qué está pasando? o sea, ¿qué está haciendo, güey? ¿En qué me he metido? Exactamente, ¿qué clase de mente es este señor? Que le dispara a los, a los hombres, y además se ríe, ¿no? No, y los zombies, los zombies te contestaban en español, además los zombies me contestaban en español, lo único que me dijo de ese juego, y que fue súper interesante, porque, eh, lo puse, eh, la pantalla de Salvado, tiene una, una canción, como una, como una lírica, lírica no, es como una, como una, un tema instrumental, eh, que es como súper calmado, es como un piano, y ella me dijo, ay, qué canción tan bonita es esa, y yo, oh, es un videojuego, ¿lo sabías? ¿estás consciente de que, de que le acabas de echar un piropa a un videojuego? Oh, muy bien, nice, entonces es súper curioso, porque realmente es muy ajena a ese tipo de cosas, y de hecho, eh, yo típicamente, la mayoría de gente que yo conozco en la vida real, y entre comillas pongo vida real, no sabe, eh, del tema del canal, o sea, es un tema que, es muy poquita gente la que sabe, que yo hago esto de mi vida cotidiana, por ejemplo, mi familia no lo sabe, eh, ni gente cercana lo sabe, pero ya cuando tú te metes en una relación, pues esa persona tiene que saberlo, porque es inocultable, además, porque, porque, obviamente, eh, yo tengo, por ejemplo, mi setup, para todos los temas, lo tengo en una, en una sección de la sala, y pues, por ejemplo, tengo mi stand, el micrófono, ese tipo de cosas, y obviamente la gente, por ejemplo, cuando nosotros nos estamos conociendo, llega y dice, ¿y ese micrófono? ¿Cómo que mierda? O sea, tú no tienes voz de cantante, men, o sea, what the fuck, o sea, ¿qué haces con esa mierda? ¿Cantar no? Entonces yo digo, no, es que yo tengo un problema. Algo doblajes. Es una buena excusa, men, porque no se me ocurrió, maldición, yo estoy demasiado tarde aquí. Pero bueno, el caso es que con el tiempo, el tiempo uno dice, bueno, me toca ir sacándole este tema a los videojuegos, explicándole de qué se trata, y explicarle de qué, de qué, ajá, yo tengo un canal de YouTube, y hago una mierda de YouTube. Y entonces me decía, y aparte yo la sentada y le decía, no, mira, es que yo tengo un canal de YouTube, en el cual hablo, entre otras cosas, de videojuegos. Entonces, tengo suscriptores, y tengo unos 50 mil suscriptores, en este momento, o los que fueran. Ahí ya tiene un pie fuera. Sí, y la gente, y la gente, y entonces yo le digo, la gente me escribe, y la gente me sigue, y me mandan mensajes, porque obviamente, me veía escribiendo en Twitter, o me veía escribiendo en alguna cosa de YouTube, y entonces decía, ¿y tú con quién hablas? Y yo, pues, con mis seguidores. ¿Cuáles seguidores? Voltea para todos lados, ¿no? Y yo, y eso también era un concepto como súper ajeno para ella, y era como, ¿cómo así que haces un programa en YouTube? O sea, ¿cómo así que tienes seguidores? O sea, ¿cómo funciona? Y bueno, ahí a medida que ha pasado el tiempo, no he explicado, pero claramente, yo sí dije, no, esta persona, realmente, no le interesa esto, y pues tampoco la voy a meter en esto, y hasta ahí, hemos, hemos convivido por ahora, y realmente, ella ha sido muy paciente, porque obviamente, al igual que tú, a mí me toca dedicarle algún tiempo a este proyecto, y ha sido muy paciente en por lo menos decir, bueno, mientras tú juegas, o mientras tú, ¿qué te digo yo? Editas o alguna cosa, bueno, yo me voy a ver un programa, almorzamos cuando tengas a esta hora, nos vemos, sí me voy a entender, o sea, es muy consciente de que esto requiere tiempo, y lo respeta, ¿no? Esperaría, ojalá que me regalara una cámara, me regalara una batería, me regalara un micrófono, un juego, alguna cosa así, pero obviamente eso no, no va a pasar, así que, ¿no te va a regalar juegos? No, no me regala juegos, me regala, siempre me, o sea, ella no sabe, o sea, ella no sabe que me gusta, o sea, y me regala ropa, exactamente, me regala ropa, literalmente me regala ropa, la vieja confiable, la vieja confiable, me regaló, de cumpleaños me regaló unos, unos zapatos tenis, sneakers, que hace rato quería, y eso me parece fabuloso, y además porque sería muy, o sea, sería una presión muy grande para ella, yo siento, o sea, si yo le dijera, es que quiero de cumpleaños, o le insinúo que quiere un videojuego, ella no tendría, ni la más remota idea de quedarme, ni la más remota idea, no tendría ni idea, o sea, por allá, ¿tú te acuerdas de ese episodio de los Simpsons, en que March le regala de navidad a Bart, un juego de golf? Sí, sería algo así, sería algo así, porque era el que quería, así es, y tú serías Bart, y yo sería Bart, digo, ay, bien, y luego lo canjeo por ahí en algún lado, alguna cosa así, porque sí, entonces, yo creo que sería una presión inmensa, porque la probabilidad de que, de que adquiriera, sin mi previo consentimiento, o sea, sin mi previo conocimiento, algo que no es, es bien alta, entonces, yo por lo menos, no, no le insinúo, y tampoco es que espere ese tipo de regalos, porque, de nuevo, comprendo las situaciones que está ahí, y la verdad me gustan que, que intenten hacer como otras cositas por ahí, para, para celebrar los eventos, los aniversarios, ese tipo de cosas, entonces, salimos de viaje, sí, esos son como los regalos que ella, que ella le gusta, que le gusta dar, ¿no? Muy bien, no podemos salir de viaje, ¿y a dónde, a dónde, a dónde se van a ir? Eh, bueno, no podemos salir de viaje, ah, solos, ¿cómo así? Porque, la señora que me puso Dulce María, está en contra, de, de que, su hija, viaje sola con el novio, esto sí que está interesante, o sea, tu, tu mamá es de esas, de esas, señoras hechas a la vieja usanza, ajá, mamá latina, no, mi mamá no es así, qué rico, ah, bueno, pero es que yo soy hombre, ok, es diferente, tienes razón, sí, porque mi mamá diría, con tu hermano es diferente, obvio, pero mamá, obvio, por favor, sí, y así, hay gente que, hay gente que realmente, hoy en día, eso no es tan inusual, que uno pensaría, ¿no? Pasa con más regularidad, de lo que uno pensaría. Pero Moroli ofrece una alternativa, bastante interesante, dice que sería, al Dino Cup de Chaperón. Hombre, ah, bueno, hombre, hombre, yo, yo, yo me ofrezco, yo me ofrezco así, a hacer ahí el 14, o sea, yo digo, no, mire señora, yo le voy a cuidar a tu hija, yo me llamo Dino, yo soy un abogado, muy serio, no va a permitir que, conozco a él, sí, no va a permitir que el kit, rebase los límites, de la relación, y de las buenas costumbres, aquí con Dulce María, y, y bueno, y luego tiene que hablar tu mamá, con mi mamá, para que corrobore, que todo lo que dijiste es cierto. Le pases su teléfono, y te hable por teléfono, y luego, Dulce María. y luego, y luego, y luego, simplemente me da la señal, y yo me desaparezco del planeta Tierra, y así, y así quedamos, ah, bueno, eso, eso explica, pero, a ver, un momento, yo tengo una pregunta, porque, hasta donde sé, Pony, tú recientemente hiciste un viaje al Asia, ¿no? Sí. Ok, y ese viaje, ¿con quién te fuiste? Con unas amigas. Ah, ok. Sí, los viajes que yo he hecho, han sido, unos fue con una prima, y otros con amigas, pero no incluían al novio, oh, no, no. Ok, está perfecto, está perfecto, no, está perfectamente comprensible, ahora todo tiene sentido. Sí, pues sí, por eso la pregunta de, ¿y te la llevaste a Los Ángeles? es decir, no, 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 la respuesta es no. Bueno, entonces vamos a acelerar el procedimiento aquí, mediante el cual, vamos a suscribir un contrato, el contrato, en el que Dulce María, y Alejandro, deciden unir sus vidas, en el sagrado rito del matrimonio, que es básicamente una sociedad civil, pero bueno, no, sí, hay mamás que son así, afortunado, desafortunadamente, ¿tú tienes hermanas, Spony? No. ¿No? Solamente hermanos. Ajá, uno. ¿Y eres la menor? Sí, aparte. Ah, pues con mayor razón, o sea, la bebé, la bebé de la casa. Por poquito, por un año. No importa, la bebé de la casa, él lo es y siempre lo será. ¿Y tú, Kit, tienes hermanos? Tiene un hermano menor que ya está casado. ¿Qué? ¿Tiene un hermano menor que ya está casado? ¿Cuántos años tiene? Sí, esa fue una relación muy exprés. Sí, imagina tú que se casaron en enero y en abril de ese año cumplían un año de novio. Un año de novio. Ajá, sí. No entiendo, o sea, ¿se casaron primero? Se casaron primero y en abril de ese año cumplieron un año de novios. Se casaron a los meses de novios. ¿Como a los siete meses se casaron, pues? Sí, más o menos. Uh, padre, eso sí está, eso está bien interesante. ¿Y cuántos años lleva de casado? ¿Cuántos años tiene tu hermano? Mi hermano es un año y medio menor que yo, entonces debe tener treinta y tres. ¿Cuántos años ha durado su matrimonio? En enero, ¿cuántos cumplió? Dos años creo, sí, dos años en enero. Ah, bueno, no, entonces van perfectamente, eso no hay que preocuparse, o sea, eso toca echarse el vacío, eso conocer un día, dos días, tres días o cuatro años a la novia es lo mismo, men. A ver, es lo que yo digo. Puede ser. O sea, al final del día, al final del día realmente sí, o sea, y, y ajá, o sea, hay gente que simplemente yo creo que sabe, sí, o sea, simplemente sabe que, ajá, esta es la persona con la que quiero tener y vivir, forever and ever, y bueno, hasta luego, muchas gracias, firmamos el contrato. Sí, es lo que yo digo. No, sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso, o sea, no le veo, no le veo necesariamente nada malo a eso, pero, eh, pero ajá, hoy en día como hay tanta gente demente allá afuera, es bueno, por lo menos hacer algunas verificaciones previas, algunas pruebas de manejo, situaciones de estrés, ese tipo de cosas, porque si no termina uno, quién sabe, ¿tú te acuerdas? Hay una película de, eh, Ben Stiller, no me acuerdo cómo se llama. Jennifer Aniston. No, 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 yo sé cuál es la de Jennifer Aniston, que el man, que el man, es todo psicorrígido y whatever, y la vieja, pero no, hay otra, en que es una, una actriz que no, que es, que es como desconocida, y el tipo es un tipo que llevaba, llevaba una relación como de mil años con la novia, y nunca se casó, y se dejó, y todo el mundo como, ah, eres un maldito perdedor, y se va y se casa, la mujer de mis pesadillas, ahí lo dijo una outsurfer, una outsurfer ahí, la mujer de mis pesadillas, se llama esa película, entonces conoce una, una mujer, y se casa con ella en apenas días, porque parece la mujer perfecta, pero luego, como dice, el título de la película es la mujer de mis pesadillas, porque la vieja resulta más demente, así súper demente, súper cabrón, y bueno, esa es el, digamos, la dinámica de la película, es lo que le pasa al man, es súper graciosa, porque en serio, le salen todas las locuras, que de alguna manera, el tipo como que las detecta al principio, y dice, ay no, eso no va a ser nada, y luego como que explotan, es súper gracioso, entonces sí, o sea, yo soy de esa, qué bonita historia, yo soy de esa teoría, de que, de que toca, toca conocer primero, ¿no? O sea, toca conocer primero, porque, ajá, pero bueno, entonces, muy, muy chévere, muy chévere, dulce, que apoyes a tu, novio kit, en todos estos temas del YouTube, recuerdo también, que hicieron un video juntos, de los cuatro mil suscriptores, me pareció súper cute, claramente no estaba planeado, no, claramente no, no, claramente no estaba planeado, entonces, ajá, en ese sentido, sus amigos, sus amigos también comparten este, este, este rollo de los videojuegos, y eso, no, claro, sí, ajá, su lado, sí, mi lado, ah, mi lado original, no, pero mis amigas se pusieron de novias, con unos que sí, ah, entonces ya es un revoltijo aquí, ah, ok, bueno, me, me parece perfecto, porque eso ayuda a que todo, fluya adecuadamente, yo te juro, yo hay veces cuando, cuando intento hablar de videojuegos, con una persona que realmente, que son de mis círculos, pues, y que no tienen ni idea de los videojuegos, es una, es una experiencia entre frustrante, y, como de la zona desconocida, Twilight Zone, así, todo, tururururu, es como, es como, ¿a ti te gustan los videojuegos? y yo, sí, hay veces juego, no sé qué, y, y, Candy Crush, sí, sí, y es como, ah, bueno, sí, yo también juego, así, sí, literalmente, es como, ay, bueno, yo juego al FIFA, y yo, ah, bueno, tengo todos los FIFA desde el 2012, porque siempre me dicen, ¿cuánto jugamos al FIFA? y yo, mmm, ¿qué te diré yo? o sea, el último FIFA que tengo es el del 2010, porque me lo regalaron, y eso, o sea, no mal, entonces, es una experiencia súper, súper interesante, y creo que es una de las razones por las cuales, pues, tenemos, yo tengo el canal de YouTube, es como mi escape, para esos temas de videojuegos, eh, que no tengo como en la vida real, ¿no? eh, no poder, o sea, de mis amigos, todos, o sea, yo como les explico, son personas, voy a decir lo siguiente, sin que, puede que suene mal, pero son personas como, muy normales, ¿me entiendes? o sea, son de, oh, vamos al brunch, y uno es como, ah, ok, bien, vamos al brunch, no, vamos a la fiesta, decíste, quiéncito, y uno es como, ok, vamos a la fiesta, vamos a salir a cenar, no sé, ah, bueno, vamos a ver el partido, y no, bueno, eso es súper chévere, todo eso es súper chévere, eh, pero sí, o sea, nada, nada gira en torno al tema de los videojuegos, y, 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 nada es, vamos a quedar para ver los Game Awards, no, sí, no, eso no sucede, no, creo que sepan ni qué carajo un Game Awards, la verdad, la Evo, lo dudo mucho, lo dudo, pero lo dudo muchísimo, entonces siempre es una experiencia bien interesante, salvo cuando uno habla de los juegos retro, cuando uno habla de los juegos retro, ahí es donde la gente ya se empieza a acordar de las cosas, ¿no? Entonces dices, ay, sí, yo jugaba tal cosa, y me gustaba tal cosa, el 64 jugaba a GoldenEye, ese tipo de cosas. ¿Y qué pasó? Crecí. Ah, sí, 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 bueno, bueno, ya, pues sí, ajá, eso, hasta ahí llegó, hasta ahí llegó, ¿cómo se llama? la goma, como dicen aquí, eh, pero yo creo que eso ha venido cambiando, ya la gente, ya la gente, cada vez más le abre un espacio a este tema de los videojuegos, ya no sé, tan, tan, tan raro como antes, eh, y bueno, eso es bien recibido al final del día, porque, porque, ah, es como cualquier otro medio de entretención, que hoy en día la gente ya tiene un poquito más en la cabeza, ¿no? Sobre todo con, porque la industria ya es demasiado grande, y ya hacen, ya hacen juego para todo el mundo, ¿no? Me estás spoileando la, la opinión mañanera de mañana. Ah, ¿sí? Ah, bueno, entonces no te estoy spoileando más la, la opinión de mañanera de mañana, pero, sí, claro, no importa, el chico va a salir después, no importa. Digamos, el, el evento yo más, eh, digamos, memorable que tuve eso, yo cuando estaba en la universidad, eh, yo dejé los videojuegos por 10 años, o sea, literalmente yo me fui a prestar mi servicio militar, eh, allá estuve dos años metido entre el monte, eh, entre monte y hombres, entre el monte y hombres, sí, no, pero en la armada también hay viejas, o sea, no, todas son hombres, ah, ya, ya, eh, ¿qué para ese nombre? Alguna sí, lamentablemente, pero, bueno, eh, y entonces yo dejé mucho tiempo, yo dejé casi por 10 años el tema de los videojuegos al lado, o sea, realmente no volví a jugar nada, 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 y bueno, en alguna de esas oportunidades, cuando estaba en la universidad, había una, una chica, que probablemente la chica más fresa, como ustedes dicen, aquí le dicen gomela, la chica más fresa de todo el méndigo curso, o sea, uno era un pobre, eh, ¿cómo se llama? Un pobre jardinero, eh, venía, o sea, literalmente inmigrante, porque yo vengo de un, de una ciudad muy pequeña, eh, entonces, eh, realmente era una persona que tenía mucho dinero, y pues tenía un estilo de vida bastante glamoroso, y entonces algún día estaba yo hablando de estos temas de los videojuegos, y entonces yo dije, no, los videojuegos, no sé qué, yo recuerdo cuando yo jugaba esto, no sé qué, y entonces, de, de, en una de esas salí, estaba hablando de Mega Man, Mega Man X, específicamente, sí, y entonces, estábamos hablando, y esta persona se entromete, en la conversación, y dice, Mega Man X, ¿por qué me suena eso? Y yo, Mega Man X, a ver, ¿cómo te explico, cómo no le explica a alguien Mega Man X, no? Y entonces, empezamos a hablar, y yo le dije, no, mira, es algo así, y entonces me dijo, hizo como un clic, y dijo, ah, es el monito azul, monito azul, el monito azul, que cuando tú llegas al final, peleas con otro monito, yo dije, marica, le pegó, o sea, básicamente, es Mega Man X, o sea, realmente sabe que es Mega Man X, y yo decía, ¿cómo es posible que este personaje pueda saber que es Mega Man X? O sea, yo entiendo, que sepa que es Mario, yo entiendo, que sepa que es Dog Hunt, yo entiendo, que sepa que es, Pac-Man, Donkey Kong, pero Mega Man X, y yo dije, what the fuck is this? Eso me pareció súper interesante, y bueno, eso es de las poquitas veces que la gente, y típicamente son malos hombres que recuerdan el tema de los videojuegos, y dicen, no, yo recuerdo jugar, y además me encanta porque es un ejercicio interesante, y yo les digo, descríbeme el juego, no, era un monito así, que hacía esto, y esto, y esto, ah, bueno, entonces eso es, whatever, no tengo ni idea, Punch Out, y así es que, la gente, ah, claro, Punch Out, no sé qué, el otro día me pasó con Circus, con Circus Circus, entonces, no, me acuerdo, me acuerdo cuando yo jugaba, el del monito, que saltaba por los aritos de fuego, yo, Circus, ya, o sea, no necesitan más explicaciones, sí, es Circus, yo, sí, mira, entonces le buscaba en el celular, mira, Circus, Circus es de Konami, no sé qué, ah, claro, sí, Circus Circus, ese es, y típicamente la gente procede inmediatamente a bajarse a algún emulador ahí para el celular, para jugarlo, sí, para jugarlo, en Android, porque en iPhone, en iPhone está, eso es los emuladores y ese tipo de cosas, no son para la gente de iPhone, o sea, eso es demasiado, no son para la gente de bien, exactamente, no es para la gente de bien, esos emuladores son cosas de piratería, del diablo, ese tipo de cosas, así que sí, esa descripción de monito azul, es una descripción que da la pequeño pony a los juegos también, no, es que así es, o sea, como uno mal lo describe, o sea, literalmente como un iPhone, otra forma de escribirlo, literalmente, pero bueno señores, si quieren hagamos una cosa, estamos por primera vez transmitiendo este podcast en vivo, entonces, tal vez para los espectadores que están ahí, sería una buena oportunidad que, si lo consideran, pues nos van a dar algunas preguntitas, a ver si podemos responderlas en este podcast, aprovechando de nuevo que estamos en vivo, en esta nueva modalidad, así que, a ver, los señores que están en el chat, Nautsorfer, Andrés, Rubén, si tienen alguna pregunta para aquí, nuestros invitados es bien recibida, mientras vemos aquí, no sé, ustedes no lo están viendo, Kit, pero en este momento, puse tu stream de Dragon Ball Z Fighters, ay, qué bonito, es Dragon Ball Fighters, perdón, sí, 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 ese juego se veía, los Goku, los Goku, los Goku, qué tan, qué tan, aparte de que sabes de que Goku, es un monito, que está basado en otro monito, del rey mono de China, qué más, qué más sabe Pony de, qué más sabe Pony de, de los, de los Goku's, hace poco, antier, creo, el domingo, ajá, me estaba platicando que Vegeta, era como el rey del planeta de los vegetales, ajá, 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 pero es verdad, ajá, es príncipe, sí, luego se convierte en rey, porque no es rey, sí, técnicamente rey, ajá, técnicamente rey, además, los nombres de los Saiyajins están basados en vegetales, ¿no? correcto, ajá, de modo que, técnicamente es correcto, ajá, lo es, entonces yo le creí, sí, porque no te quedaba de otra, ajá, también, también le dije otras cosas, como que, los nombres de, los hijos de Goku están, son de calzones, no, de comida, esos son los de Vegeta, ay, ya fallé, amigos, bueno, no, pero, pero, cerca, cerca, está bien, está bien, está cerca, lo de calzones son los hijos de Vegeta, y que Goku nunca le dio un beso a su esposa, ¿cómo así que no? ¿quién dijo eso? me impactó, no, eso no puede ser verdad, eso es como decir que, Goku nunca hizo cuchicuchi con su esposa, y eso es mentira, que no lo muestren en la serie, que no lo muestren en la serie, no significa que no haya pasado, men, o sea, eso le dijo Vegeta, o sea, o sea, que, ¿cómo le hicieron tú y Milk para, pues no es necesario besarse en la boca para tener hijos, dijo, what, es canon, es canon, o sea, ¿en serio es canon? Sí, nunca se besaron, bueno, digamos, no hay pasión ahí, vamos a decir que el Goku es un sujeto bastante particular, y aquí la que probablemente viole al Goku es Milk, ¿no? Puede ser, o sea, igual y cuando está dormido nada más, y lo usa para tener hijos, el fin. Lo usó como un medio para el fin. Sí, claro. No, y esto es así porque, a ver, Dulce, tú que no estás tan familiarizada con la serie, básicamente, quien persigue amorosamente a Goku en un principio de manera bastante, ¿cómo decirlo? poco sana, urgida, poco urgida, es Milk, porque se quiere casar y no sé qué, y lo persigue y le dice que él va a ser su esposo y no sé qué, ¿cómo ven la ova esa nueva de Dragon Ball? Yo tengo que decir, no tengo ni idea de qué carajo están hablando. Dragon Ball Heroes. What the fuck is that? Haga usted de cuenta que estaba Goku y Vegeta entrenando con, ay, ¿cómo se llama? Con Whis. y llegó un güey a decir que Trunks había sido secuestrado, el Trunks del futuro, y pues que tenían que ir a rescatarlo. Entonces, Vegeta dijo, madre santa, hay que ir a rescatar a mi hijo. Y Goku dijo, guay, vamos a pelear. Y se fueron a un planeta, a una cadena de planetas, como unos, no sé, unos cinco, no, como ocho o nueve planetas que estaban amarrados con una cadenota. Y resulta que un güey los llevó para allá a todos engañados. Ay, qué sorpresa. Y después empezaron a salir, salió Goku Super Saiyan 4, peleando contra Goku Super Saiyan Blue. Porque ese Goku era el Goku de otra dimensión. Ajá. Entonces, va a ser el pretexto para hacer una mezcladera de personajes de Dragon Ball. Ah, y ahora resulta que Goku Super Saiyan 4, si Heroes se convierte en canon, Goku Super Saiyan 4 va a ser canon. Te voy a hacer una cosa, mira, mira, y puedo sonar altamente impopular. O sea, espero a las cartas bombas, a la dirección, a la siguiente dirección. Avenida Siempre Viva, uno, dos, tres. Hola, vi. Pero, yo realmente, a mí realmente, después de Dragon Ball Z, todo lo de Dragon Ball, me sabe a cacho. Todo. Incluso el Dragon Ball Super, intenté ver Dragon Ball Super, vi los primeros 30 episodios, algo así, no me lo soporté, o sea, no lo pude soportar, me tocó dejar de verlo, men. Goku es insufrible en Dragon Ball Super. No, todos son insufribles, men, o sea, no sé qué pasó con esa serie, yo no sé qué pasó, pero todos son insufribles, todos son como unos niños, y se inventan ahí un poco pendejadas, ahí que, o sea, que no tienen ni siquiera sentido, ya no se dan ni qué inventarse, hubieran dejado morir Dragon Ball Z en Dragon Ball Z y ya, o sea, aquí en TN2 hasta prefiero un poquito de Dragon Ball GTA, Dragon Ball Super, entre otros aspectos, porque por lo menos la saga de Baby es interesante, o sea, yo te creo que la saga del dragón ese de siete estrellas, no me acuerdo cómo se llama esa mierda, vale verga, pero por lo menos la saga de Baby es interesante. Oye, pero GT no tuvo chiste hasta que empezó todo ese desmadre, porque al principio estaba bien chapa. Claro, eso del gran tour por el espacio, o sea, quien se inventó eso, deberían meterlo a la cárcel. Lo despidieron dos veces, yo creo. Lo despidieron, lo contrataron, no, lo vieron a este. Entonces, sí, la verdad es que a Dragon Ball yo le perdí, le perdí el hilo, y le perdí, digamos, el gusto a Dragon Ball hace mucho, hace ya mucho tiempo, Dragon Ball Super, la verdad, no me gustó. Entiendo por qué a la gente le puede gustar, pero la verdad, creo que ya no es lo mío. Entonces, realmente, si va a salir una nueva ova, y si van a hacer nuevas, nuevas vainas, pues habrá que verlas para juzgarlas, pero la verdad es que, la verdad es que a mí no me interesa mucho. De uno a de las que... dura nueve minutos. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Pero es promocional de un juego, llamado Dragon Ball Heroes, donde vas a poder mezclar a todos, y agarrar a todos, y así, entonces querían darle marketing, no es canon. Pero bueno, ese es el tema con Dragon Ball. Dice Andrés, ZX Andrés, ZX, no hombre, Andrés. ¿Qué opinas del Mega Man 11? ¿Qué opinas del Mega Man 11, Kit? Está bonito, se juega bonito. Está difícil, salta rarito, pero ya. Salta rarito, no la descripción. No, no, no sentí que saltara igual que los otros Mega Man, pero salta rarito. Ok, ok. Yo no lo he jugado, tú sí lo has jugado, entonces, creería que tu, tu experiencia de primera mano, es mucho más confiable de la mía. Pero tú lo viste. Yo lo vi, sí, pero al final del día te pareció chévere. Sí, 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 rinde, sí aguanta, sí lleva el nombre de Mega Man 11 bien. Yo lo único que digo es que, es que los de Capcom cuando vieron fracasar horriblemente, ese barco llamado Mighty No. 9, esa nave espacial que entró a la atmósfera y se quemó horriblemente en llamas. Yo creo que los que más estaban contentos eran los de Capcom diciendo, uf, este más nos hizo un favor, son porque ahora nosotros vamos a quedar como los héroes de esta vaina al sacar Mega Man 11, que decía ser un Mega Man, que por lo menos parece un Mega Man, ¿no? Pues sí, sí, sí. Entonces, más decente. Me parece interesante y bueno, yo también lo estoy esperando. Todo el mundo sabe que yo soy súper fan de Mega Man, los X principalmente, y ajá, los hemos estado jugando en los streams, vamos a seguir jugándolos. Entonces sí, estoy a la expectativa de Mega Man 11 y espero poder jugarlo cuando salga. La pequeño Pony debería jugar Mega Man, ¿verdad? Yo también creo lo mismo, o sea, es 2D, es ir para el lado de los niños que disparan, no hay cámara ni nada, o sea, deberías jugarlo. Yo confundo Mega Man con Bomberman. Sí, son igualitos. Eso estuvo buenísimo. Es que los dos son Man al final del día. Sí. Claro, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo, o sea, en medio de todo sí, o sea, veo por qué puede ser la confusión. Podría ser un enemigo en Mega Man. De hecho sí, o sea, Bomberman, claro, Bomberman, nice. Bueno, Carlos Antonio, Carlos Antonio dice, ¿hay un juego que esperes este año, Kit? Ah, Spider-Man, Red Dead Redemption, Super Smash, eh, Uno, 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 por favor, uno, uno, uno. Yo creo que el que gana entre esos, de los que pude probar, es Spider-Man, pero seguramente cuando juegue Red Dead Redemption, me va a gustar más que Spider-Man. Bueno, vamos a ver. La pregunta a Carlos Antonio no me la dirigió a mí, entonces no la voy a responder, Carlos Antonio, ¿ok? Así soy yo de vengativo. No me tiras, Carlos Antonio es un tipo súper buena onda que, que siempre nos acompaña en los streams. Entonces, Carlos Antonio, yo sé que no me preguntaste a mí, pero te voy a decir yo cuál es mi juego que estoy esperando. Eh, todo ardido. Ja, 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 Spider-Man, yeah, ja, 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 ja. Dinokov, ¿qué opinas sobre Bloodstained Course of the Night, el sucesor espiritual de los juegos de Castlevania clásicos? ¿Tú lo has jugado, Kid? Yo no lo he jugado. No he jugado Bloodstained, ni el demo, nada, y el que acaba de salir lo tengo en mi lista de cosas por comprar, pero a mí los juegos digitales me dan un poco de repele. Pero sí le traigo muchas ganas. Bloodstained va a ser lo que Mighty No. 9 a Mega Man, pero bien hecho. Bueno, ojalá. Ojalá, sí. Esperemos, realmente yo lo único que espero de estos proyectos que son realizados por los padres de estas franquicias a través de mecanismos de financiación colaborativa, la verdad es una posibilidad de que todo salga muy mal, como pasó en Mighty No. 9, lamentablemente, porque creo que todos, tú entre otros, aportaste a ese proyecto, todo puede salir mal, eso es clarísimamente, pero esperemos que en este caso con Igarashi sea un poco diferente. ese pequeño juego que sacaron que es como de 8 bits, ¿cuál es? Sí se llama Bloodstained, pero no me acuerdo del subtítulo, algo de Darkness o no sé qué. Ese es como muy bueno, ¿no? Ese es como muy bueno, ese título es muy bueno. Sí, es el que te digo que está como en 150 pesos, muy barato. No, y dicen que es un juego excelente, que realmente captura la esencia de Castlevania, introduciendo temas nuevos, muy interesantes, obviamente no es un juego perfecto, como ninguno, porque no es un juego perfecto, salvo Zelda para Ticket. Sí, claro, B2. Así que bueno, entonces, no sé, vamos a ver qué pasa. Bueno, señores, entonces, muchas gracias por su pregunta y vamos a un tema final, ya llevamos, ya llevamos bastante tiempo con ustedes y vamos a hacer una pequeña pregunta final que a mí me interesa saber en ambos, ando ambos dos, ¿qué opinan? Y ya nos vamos a descansar. ¿Cuál es tu juego favorito, Kit? ¿Saga o juego toda la vida? ¿Te voy a decir que Ocarina of Time? Sabía que dirías eso. Claro, te grabé un video con eso. Oye, pero es el juego que más rejugamos, no es el juego necesariamente favorito, porque mi juego que yo más rejuego no necesariamente es mi juego favorito, ¿no? Pues, te gusta autoflagelarte, ¿verdad? Pero bueno. No, pues, podría decirte también que Zelda Bros. The Wild, pero la verdad es que he jugado mucho más Ocarina of Time y si me dijeran, pues, te vas a quedar con el recuerdo de uno de estos dos juegos, voy a elegir Ocarina of Time. O sea, bueno, tenías mi misma edad prácticamente cuando salió Zelda Ocarina of Time, esto es el año 1998, es decir, seis, seis y cuatro, diez años, algo así. Yo tenía quince años. Quince años. Uy, Dios mío, mis matemáticas están tremendamente horribles, por eso es que soy abogado, maldición. Quince años, sí, algo así, quince años. Por ahí yo había leído en algún momento y estuvo de acuerdo alguno de los gordos que dicen que el mejor Zelda de tu vida es tu primer Zelda. Sí y no. Bueno, quizá no el primer Zelda porque yo también alcancé a jugar A Link to the Past antes que Ocarina of Time y realmente, aunque prefiero A Link to the Past en algunos aspectos, realmente el que más me marcó seguramente fue Ocarina of Time. Ay, qué bueno. Coincidimos. Sí, 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 sí. Mi juego favorito no es necesariamente Ocarina of Time, no lo es, pero bueno, Pony, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu juego favorito de todos los tiempos? ¿Cuál es el juego que tú dices este es mi juego favorito? En lo que hablaban de Zelda y eso me puse a pensar y creo que es el Rey León de Super Nintendo. Nos ganó, puedo decirlo. Pero te voy a hacer una pregunta, señorita Pony, ¿alguna vez terminaste el Rey León de Super Nintendo? Sí, con mucho esfuerzo y dedicación. Entiendo yo porque es que entiendo yo que ese juego está como medio rotito. Sí, está rotísimo. ¿Cómo que está roto? O sea, lo difícil es, bueno, me acuerdo hace mucho no lo juego, pero me acuerdo que donde yo sufrí fue en la parte donde hay que como que subir una cascada y luego en la parte donde viene la estampida de Antílopes. Así es, creo que esa es la parte más famosa por ser la más complicada. Pero con rotos, querida Dulce María, nos referimos al hecho de que el juego mecánicamente tiene unos defectos de programación que hacen que la dificultad sea exponencialmente más complicada de lo que debería ser. A eso nos referimos. Ahora lo entiendo todo. Había unas plataformas también que estaban más mapeadas. Así es, tenía mil vainas, ese juego tenía mil pendejadas. Pero era hermoso. Bueno, hermoso sí era, eso sí estoy seguro de que era hermoso. Pero bueno, y eso me imagino que es porque lo jugaste mucho en tu infancia, Dulce. Sí, sí. Bueno, eso tiene todo el sentido del mundo. Generalmente los juegos que más nos impactaron en nuestra infancia terminan siendo nuestros juegos preferidos. Pero yo les voy a hacer una cosa, si bien hay unos juegos clásicos que yo consideraría mis juegos preferidos, hay unos juegos de generaciones cercanas que a mí me han marcado de una manera importante. Entre ellos, ya lo he mencionado, Dark Souls, que yo lo vine a jugar en dos, Dark Souls 2011, yo lo vine a jugar como en 2015, 2016. o sea, después de ese pequeño descanso que me di del mundo de los videojuegos de 10 años, volví, y bueno, Dark Souls fue un juego que se atravesó en mi vida y generó un impacto muy importante más allá de la dificultad, entre otras cosas. El lore me encanta, todo ese tipo de cosas, me encanta. Kit, creo que te recomendé a Beatvidia, ¿no? Para todos los temas de lore, de Dark Souls. Y los otros dos que me marcaron mucho y que considero juegos muy cercanos a mi corazón por su impacto fueron Fallout 3 y Bioshock, el primero. ¿Bioshock 1? Ya, ya sé cuál es. ¿Bioshock 1 o el de Raptors normal? Sí, es que lo confundí con el otro, con el de Infinite. Ajá, no, pero ese no. Y bueno, tú ya nos diste la respuesta a esta pregunta, Kit, entonces, tu juego que realmente te marcó recientemente fue Breath of the Wild. Recientemente, yo digo que más que Breath of the Wild porque sí, lo disfruté mucho y me gustó y todo lo que tú quieras, pero el que fue antes y después yo diría que fue Witcher. ¿Witcher cuál? Tres. Es que yo, a ver, que los gordos son muy carrilludos y se empiezan a borrar mucho y alguna vez, yo a mí me tocó la época en pre-Witcher 3 ahí con los gordos y chingue, muele y code que Witcher iba a ser la hostia y la madre y yo, bueno, te voy a creer, reordené el juego y tuvieron mucha razón. Y todo lo demás fue historia. Sí, ¿sabes qué? Ahorita que está aquí la pequeño pony, cuando yo estaba jugando Witcher, la pequeño pony y yo ya hablábamos, entonces yo le pasaba fotos de Witcher a ella y ella, su respuesta fue, en mi época los juegos no eran así. Porque veo mucho drama, le acabo de decir, mira, se me murió tal persona, mira, ella es el amor de la vida de Geralt y así toda historia profunda, romántica, la madre. No, eso sí está muy amor jugabilístico. ahí andábamos quedando, no, no era monores. Y, ¿cuál es tu, a ver, pequeño pony, tú, yo sé que no juegas muchas cosas modernas necesariamente, pero ¿cuál ha sido uno que te ha gustado mucho por decir algo que ha sido moderno? Pues el último que me puso a jugar aquí el hombre, el de las chambritas, un rabel. Ese es bonito. Ese es súper nice, ese es súper nice, la verdad es que sí, es demasiado pacífico, es como estar uno en un estado constante zen o algo así, no sé, eso me parece súper cool. Bueno, o sea, realmente, realmente juegos, de juegos modernos es un poquito de, yo creo que uno puede confiar más en el criterio que uno tiene ahorita de grande que de pequeño y por eso uno típicamente está un poquito enseguecido por lo retro, pero por ejemplo tú, Kit, si has venido jugando varias veces tu Codin' of Time y, o sea, has recomprobado que de verdad es un juego que se destaca por mil cosas. Es el mejor juego calificado de Metacritic, ¿no? De... Creo que es el de Cody, ¿no? No. O ya lo quitaron. No. ¿De Cody? ¿Cuál de Cody? Hay uno de Cody que es malísimo, lo que pasa es que ahí hay, creo que tiene como tres reseñas y quedó hasta arriba porque le pusieron muy buenas calificaciones. Todos eran los desarrolladores del juego. Muy, y muy probablemente. Pero sí. Pero sí, o sea, cada vez que juego Zelda, este, Ocarina of Time, me encanta irme por lugares que no me había ido y mira que ya se me están acabando las opciones. Pero hay como mucha magia porque, por ejemplo, hace poquito leí, no recuerdo dónde, que si la primera vez que pasas por el mercado te vas por un callejón, hay un soldado caído que puedes hablar con él y te dice que estaba persiguiendo a unos ladrones o los estaba deteniendo o algo, vas con la princesa, vuelves y ya no lo vuelves a ver nunca. O sea, ese soldado se murió. Y es así de, a... Yo no recuerdo eso. Ese detalle no lo vi. No, exacto. Yo no recuerdo eso, la verdad. Pero sí, o sea, indiscutiblemente, o sea, yo en el top 20 que hice de los juegos de Nintendo 64, hay veces sale por ahí el... algún comentario que dice ¿pero por qué dices que...? Y a mí se me olvidó ponerlo. ¿Por qué dices que Ocarina of Time es el mejor juego de todos los tiempos? Y bueno, mi respuesta es porque por lo menos de Metacritic es el que tiene un porcentaje agregado de calificaciones, mejores calificaciones más que otro juego. objetivamente es el mejor juego de todos los tiempos, literalmente. O sea, no es que yo lo esté diciendo desde un punto de vista nostálgico ni nada. O sea, objetivamente a alguien le dio una calificación, se le ha venido dando una calificación desde hace 20 años y esas calificaciones han coincidido en que es un juego extraordinario y en este momento es el juego con mejor calificación de Metacritic. De modo que sí, es el mejor juego de todos los tiempos. Objetivamente. Ahí tienes parado. Si nos vamos a números fríos, sí. Por eso, por eso, a eso me refiero. Entonces, de vez en cuando sale y siempre le respondo con la misma respuesta pero claramente esto es gente que claramente lo que quiere decir es que no lo es. y bueno, sí, o sea, como son temas de gustos y ese tipo de cosas pues es un poquito más complicado. Bueno, Kit. Sí, dígame. Y Doña Dulce María. Doña. Doña Dulce María. Bueno, ya para terminar quiero agradecerles muchísimo por haber atendido este llamado para participar en este podcast. Me encantó tenerlos invitados. La verdad, siento que estos podcasts son súper chéveres entre otras cosas porque nos permiten digamos revelar un poquito más de lo que somos nosotros a la gente que al final del día nos sigue y que sigue nuestro trabajo y más importante ahora tener la oportunidad de tener un espacio amigable como uno lo tendría cualquier otro día almorzando o tomándose una cerveza con gente que lamentablemente está muy lejos como para verla y tomarse una cerveza o algo así de modo que aprecio mucho la aceptación de la invitación Kit te has vuelto ya una parte importante también de nuestro proyecto en el sentido de que has participado en varias cosas que hemos hecho espero que también puedas seguir participando en este podcast para efectos de discutir motices otras cosas Dulce María Dulce María encantadísimo de poder hablar contigo la verdad es que cualquier imagen que me había preconcebido de ti es exactamente la que me esperaba y es que eres súper kawaii así súper cabrón y eso me encanta o sea es una persona tan 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 dulce como como lo es tu nombre es difícil de encontrarse y pues Kit muy afortunado de tener a tu lado a este personaje tan tan bello lamentable lo de la mamá que no le dejan a uno viajar y tipo cosas yo sé que debe ser un poco molesto y toda la cosa pero unas por otras sí por otras sí así como podrías encontrar a la que a la que la mamá sí la deja viajar y la deja hacer de cuanta cosa podrías ser una persona que no le interesan los videojuegos y te mande a freír espárragos cada vez que le hablas del tema o algo así mira los viajes tiene remedio así es así es exactamente eventualmente se van a casar el contrato el contrato mira anda don kid reciba las pistas por favor sea sea atento sea atento a las pistas entonces no dime pero me sueltan números bien extraños que creo que es la medida de su dedo o algo así sabías que el anillo del compromiso es una forma de las arras en el derecho romano lo leí casualmente en wikipedia hoy pero bueno entonces sí estoy muy agradecido con ustedes y de verdad muy contento creo que estos espacios nos sirven mucho para de nuevo darnos un lugar como para hablar de esos temas con alguien que nos cae bien y que ojalá pues sigamos viéndonos solamente en los youtubes sino también quizá algún día que ustedes vengan a Colombia obviamente cada uno por su lado me toca atenderlos por diferentes lados aquí tienen aquí tienen donde quedarse en diferentes lados por si las moscas y bueno muy amable cuando vaya yo a México así es poner una cámara en vivo 24-7 en la habitación para ver dónde está la doctora Dulce María en qué está andando entonces de nuevo les agradezco mucho esta invitación muy interesante todos los que discutimos muchas gracias a las personas que nos están acompañando en este momento en vivo a través de Twitch antes de irnos me gustaría agradecer nuevamente a nuestros patrones del canal que son las personas que afortunadamente están al pie del cañón en estos momentos que son tan difíciles para YouTube como ustedes ya deben saber entonces les estoy sumamente agradecido a todos mis patreones entre ellos pues está Jonathan está Jaime que es patrón desde hace muchos años Andrés Talero Jaime Ratkovic y Black Para muchas gracias a ustedes por sus aportes no olviden que este podcast está disponible en este momento en Twitch también va a estar disponible en YouTube y va a estar disponible tanto en iVox como en iTunes de modo que cualquier calificación positiva comentario cualquier compartir es muy bien recibido y se les agradece para efectos de posicionar este podcast entre los más escuchados de Colombia entonces se les agradece mucho ¿alguna última idea palabra aquí Pony Pony fue en Colombia ¿qué tal te quería? oh yo sí quiero ir a Colombia hombre son muy bienvenidos Colombia es un país muy bonito yo sé que tenemos mala fama por entre otras cosas aquí ajá la violencia y whatever pero ajá no está malo no está malo como la gente cree Cartagena es un es un lugar hermoso creo que les gustaría mucho y bueno aquí sí hay mucha cosa que ver así que cuando quieran más dicho aquí las puertas están abiertas lo que necesiten si algún día lo quieren hacer con mucho gusto se les atiende muchas gracias gracias por la invitación también al podcast sí muchas gracias gracias a ustedes la primera vez que nos entrevistan juntos bueno nos enteramos de cosas muy interesantes y la verdad sí o sea me sentí como cotorreando con un par de amigos a la luz de 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 una cerveza y de una picada de con empanadas o algo así espárragos así es bueno entonces no siendo más de de nueva cuenta muchas gracias por acompañarnos muchos saludos a todos los que están ahí en el chat me nos despedimos now surfer sacra 20 19 bromoli mexicabrón por la jack 98 gap x1 entre todos los que están ahí muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio hasta luego que tengan una muy buena semana un próximo episodio